¡Hola a todos! Seguirán en el siguiente capítulo de IWanHack.Gator, que ya es Let's Play. ¡Bien! Subí ayer el segundo capítulo y parece que os está gustando también. El primero fue un éxito, el segundo está teniendo pinta de que va a ser un éxito también. ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir? Bien, lo tengo todo un poquito olvidado. Nos habíamos quedado en... ¡Qué mala memoria tengo! ¡Me cago en todo! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Hicieron una competición ahí de maquinitas de matar marcianitos, como diría la gente de mi edad. Y aunque no le fue tan bien como le habría gustado, se lo pasó guay porque el otro se esforzó y todo el tema. ¿Qué más había pasado? ¿Se encontraran en un puente que afortunadamente no se tiró por él? No sé si la implicación era que se iba a tirar por el puente, pero mi preocupación era que se tirase por el puente. Así que me alegro de que no lo hiciese. ¿Y qué más pasó? Esta estaba a full que se quería ligar a este. Y no volvimos a ver a la busona, ¿verdad? Me parece que no. Ardiente, salvaje, suave. ¿Cómo? ¡Ah, es la cosa esta que le pones la mano y te dice lo bueno que eres con las chicas o algo así! No sé. Sí, creo que nos volvíamos a casa ya después de nuestra doblecita. Vale. Perdón. ¿Sabéis? Esto fue muy divertido. ¡Oh, anda, mira! Parece que van a jugar a ello. Venir aquí todos juntos por primera vez en mucho tiempo. Gracias por llevarnos, Liz. Traernos. ¡Ah, no hay problema! Gracias a ustedes también. Sí, hombre, fue divertido. Deberíamos volver a hacer esto algún día. ¿Es tal y como lo recuerdas? ¡Aún mejor! Sé que al principio estaba un poco meco la idea, pero lo admito. ¡Valió la pena! ¡A tope! Pensé que iba a jugar con el aparato este, pero no lo hizo. De vuelta en el auto, la discusión se reanuda. ¡Pero si es muy mono! ¿Por qué odian el peluche? ¡No lo entiendo! Solo digo que deberías intentar esconder lápices en sus orejas hasta que salgan por el otro lado de su cabeza. Esto tiene que ser una referencia a algo que yo no entiendo, tío. Es que no lo pilló para nada. ¡Si alguien le hace daño, lo mataré! Ella mira fijamente a Damien con una intensa intención. Bueno, no hagamos un fratricidio por un animal de peluche. Olivia abraza con más fuerza al desgraciado. ¡Pero si es super mono! ¿Por qué lo odiáis? ¿Tiene purpurina? ¿Ha pasado Miss Fortune por aquí? Entonces, Inco, ¿quieres que te deje en tu casa? ¡Oh, rayos! ¡Sí, por favor! No había pensado en eso. Rápidamente le envío a Liz la dirección de mi casa, que ya pone en Grugel Maps. Lo de Grugel es... Con el cinturón puesto, salimos del estacionamiento y entramos en la carretera principal. Entrando en la autopista, pasamos junto a la ciudad, ahora iluminada. La puesta de sol de principios de otoño baña el interior del auto con un cálido color naranja y mientras regresamos a casa, recuerdo todos los lugares que Olivia ha resaltado. Quería preguntarle de nuevo para estar seguro, pero verla descansar en paz me hizo detenerme. Dicho así, parece que ha muerto. Bueno, supongo que puedo preguntar en otro momento. Es mejor dejar dormir a los caimanes. ¿O era a los cocodrilos? En fin, que descanse. Se divirtió, ahora está cansada y es lo único que importa. Hombre, sí, ¿no? ¿Qué era lo que le quería preguntar? Pasa unos días y yo me pierdo, ¿eh? Sé que Olivia mencionó que el lugar fue actualizado, pero me mentiría a mí mismo si no dijera que se veía demasiado sucio. Solo espero no enfermarme. Sí, me enfermé. ¡No! He estado completamente inconsciente todo el fin de semana. Enfermo como un perro. Sí, tiene sentido, la verdad. Después de... Ah, claro, lo que le quería preguntar. Después de todo el... Después de todo el tema este, lo raro sería estar sano. Debió haber atrapado algún virus en el arcade. Sí, eso ha debido ser. No tendrá nada que ver con lo de estar completamente empapado. Estar completamente empapado en el tema del puente y demás. O sea, te vino un virus y se incubó en el propio día, ¿sabes? Al instante. ¡Pum! Ya estás enfermo. Al principio fue solo un ligero dolor de cabeza y congestión nasal. Para el domingo se sentía como si mis huesos estuvieran hechos de papel maché. Ni siquiera pude ir a la escuela hoy. Ah, esto apesta. No debía haber ignorado las señales. El rápido cambio climático tampoco ayuda en absoluto, entre el polen y los escalofríos. La peor parte, estoy perdiendo la práctica. He intentado una y otra vez ver un tutorial de dibujo cada hora, pero en cuestión de minutos mi conciencia se ve invadida por una niebla y me retiro de nuevo a la cama. A este paso nunca tendré la habilidad que la gente creía que tenía al comienzo de ese concurso. Entre las nubes que oscurecen la luz del sol y mis propios ataques de inconsciencia, siento que he estado enfermo por semanas en vez de días. Eso pasa, ¿eh? A veces. Cuando te duermes y te levantas y te duermes y te levantas y estás como muy confuso y todo ha botargado ahí por culpa de... Ha letargado y ha botado, perdón. Por culpa de la fiebre y tal. Y no sabes si han pasado cinco minutos o cinco días. Le hubiera pedido ayuda a mis padres, pero aún tenían trabajo y la mejor ayuda que pudieron brindarme fue simplemente llamar a la escuela para hacerles saber que estaba enfermo. Gracias, yo también os quiero, padre y madre. ¡Ay, con una batamanta! ¡Con una batamanta! Las batamantas también son meme en... La verdad es que no sé si es canadiense, estadounidense o de dónde el autor, pero... ¿Las batamantas son meme fuera de España? Termino la taza de medicina que hice y regreso a mis fideos. La única razón por la que estoy consciente ahora mismo es porque pensé que un poco de sopa me ayudaría con los terribles dolores de cabeza. No sé en qué te basaste, salvo que la idea sea comer la sopa y entonces tomarte una medicina después. Y me aseguré de que la alacena esté llena de ramen instantáneo. Meto más fideos en mi boca mientras me recuesto en el sofá, tratando de ver lo que sea que hay en la televisión. Ya, tío, cuando estabas enfermo de niño y te quedabas en casa, intentar ver la tele era un suplicio porque no había dibujos. Solo había programas de mierda. Pero de mierda, de señoras marujeando y cosas por el estilo ideal. Pero ¿cómo se supone que se va a entretener uno estando así de malito? Pon dibujos, tele. Yo lo odiaba, la verdad, tratando de ver lo que sea que haya en la televisión. Al final decido dejar de lado la delicia salada para dedicarme a deslizar por las notificaciones de mi teléfono celular. Por supuesto, recibí unas docenas de Damien. Bendito sea, me ha estado contando un relato detallado hora tras hora del día escolar. Qué majo es. También recibí algunos mensajes de Liz. Ella me informa sobre el día escolar también, aunque no tan a menudo como Damien. Incluso Olivia me ha mandado un mensaje y me siento extrañamente calmado mientras leo sus buenos deseos. De repente me llega otra notificación, esta vez de Ben. Es un PDF de mi tarea, seguido poco después por un simple emoji animado diciendo, mejorate pronto. Gracias Ben por entregarme los deberes. ¿Acaso no soy popular? Me aseguraré de agradecerles en persona cuando mejore. Otra ola de nubosidad me invade, así que tomo unos medicamentos para la gripe y los tomo con otro sorbo de caldo de pollo tibio. Tres días de estar enfermo como un perro y hasta ahora se me ocurre que no he visto ninguna señal de... ¿Eh? Pensé que ya había recibido mi entrega de alimentos hoy o fue ayer. Como sea, me empujo hacia arriba en el sofá convertido en cama de enfermo sin preocuparme todos los vasos de poliestireno y los envoltorios de plástico que caen sobre mi alfombra. Eso no es bueno para tu recuperación, ¿eh? Necesitas limpieza. Realmente dejé que las cosas se salieran de control. A ver, yo lo entiendo, ¿eh? Cuando estás muy malito, a veces lo último en lo que estás pensando es el limpiar. Pero no es bueno tener la casa hecha en mierda cuando tú estás hecha en mierda. Mi cabeza da vueltas mientras hago el arduo viaje de seis metros. ¡Hala, loco! ¡Pilla un taxi! Un vistazo a la mirilla y no hay nada. O quizás sea un niño pequeño. Las galletas Triasis Scout suenan increíbles en este momento. Una mano trabaja para abrir las cerraduras mientras me concentro en encontrar mi billetera con la otra. Igual es Olivia, que al estar sentada no se le ve en la cabeza. Condenadas mangas esponjosas. Si no fueran tan calientes... ¿Aló? ¿Ya te moriste? ¿Olivia? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? A pesar de su alegre saludo, Olivia se mueve de un lado a otro en su asiento y sus rodillas tiemblan juntas. El señor Yadakan quería que te dieran las hojas de trabajo del proyecto para sus clases. Ya, ya. Yadakan. El querubín. Él yadakan con el culito brillante al aire y sus alitas disparando flechas del amor. Justo, justo, justo por debajo de Cupido en el rango. Saca su mochila de detrás de la silla y mete la mano, sacando un sobre manilla y agitándolo en mi cara. Mi mareo se intensifica mientras mis ojos intentan seguir el objeto que se mueve rápidamente frente a ellos. Ah, aquel sobre del... Aquel sobre del barroco. Gracias. Estoy bastante seguro de que Ben me acababa de enviarlos en formato PDF. Ella resopla y suelta el paquete. Mis manos se tambalean tratando de atraparlo antes de que caiga al suelo. Sin pestañear, Olivia pasa a mi lado, como si entrar en la casa de alguien más fuera algo cotidiano para ella. Tan vergonzosa y tan descarada a la vez, ¿eh? Me gusta. Vamos, el proyecto no va a terminarse solo. Ya ha rodado a mi sofá y puesto una mochila en la mesa de centro. Sí, pensé que te vendría bien un poco de ayuda o... Y se retrae ante la montaña de basura que había dejado. Mira, mira el lado positivo. Por lo menos no está lleno de pañuelos que pueda sospechar que no son de mocos. Eso habría sido muy humillante. Creo que su nariz se arruga. Difícil de decir desde tan lejos. Rayo 5, ¿vives aquí? Mi cabeza finalmente se pone al día con lo que sucedió. Olivia está aquí ahora. Genial. Lo que no lo es es la aparición repentina de vértigo. Supongo que estuve demasiado tiempo de pie. Solo logro mantenerme parado lo suficiente gracias al apoyo de la pared. ¿Eh? ¿Qué tan enfermo estás? Muy enfermo. El asco que había en su rostro se borra al mirarme. Me pregunto por qué... ¿Por qué mi piso viene hacia mí? ¡Ay, Dios! Pues las va a tener putas para arrastrarme. ¿Por qué las ruedas ruedan? Después de mi caída improvisada, Olivia hizo lo posible para levantarme y llevarme al sofá. Mi bata facilitó el arrastrarme por el suelo liso de mi casa. Es como una gran fregona. Ok, olvido el proyecto. ¿Qué proyecto? Eso mismo. No puedo decir si el mareo es nuevo o no. Olivia ya ha empezado a recoger la montaña de basura, metiendo lo que puede en una bolsa de compras. Verla con la visión borrosa solo intensifica el vértigo. Supongo que debería tomar más de mi medicina. No, tío, tienes que tomar las dosis que son cuando son. No puedes ir tomando cuando te sientes mal y ya está. Te vas a destruir el estómago y posiblemente el hígado. Agarro una lata de refresco de la caja medio vacía que hay sobre la mesa, junto con la botella de jarabe para la tos. ¿Vas a beber jarabe y refresco a la vez? Ah, vale, no. Tiene el jarabe de la tos ahí, pero va a beber refresco con la medicina, ¿no? Vuelco la lata y la botella en el vaso que he estado utilizando durante todo el fin de semana. ¡Eso no es sano! Observando la deliciosa mezcla convirtiéndose lentamente en mi panacea. Dándole al vaso un buen remolino para asegurar el mejor producto final, sonrío y me trago mi obra maestra alquímica. Sin embargo, no consigo terminar la bebida, ya que una cola verde oliva golpea mi abdomen y me hace escupir encima de mí. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡No me digas que eres homeopática! ¡Con razón no te mejoras! Leí en línea que hace que la medicina se tome más fácilmente. ¡Inco, te has estado dragando con la bebida morada! ¡Maldita sea! Pues sí, es morado y lo bebo. ¡Santo cielo! ¿Cómo sigues vivo? Entonces sí que he metido jarabe para la tos junto a refresco y medicina. El olor de mi bebida escupida me irrita la nariz y siento mi estómago revolverse tanto por el impacto como por la purga forzada. Resisto el impulso de estar miserable, sintiendo que toda mi energía se agota. Me siento completamente agotado otra vez. Mi visión nada y el mundo gira en sentido contra las manecillas del reloj. Siento algo en mi cabeza y agradezco que algo suave, cálido y reconfortante lo maniobre de vuelta al sofá. La negrura de mis párpados cerrados devuelve la rectitud del mundo y el entumecimiento al que me había acostumbrado se apodera de mis miembros. ¡Oh, Dios mío! ¡Inco! ¡Inco, estás bien! ¡Oh, rayos, rayos, quédate y yo me las arreglaré! La voz de Olivia se ve ahogada por un creciente zumbido de ruido blanco. Una vez más, los colores del exterior de la ventana sangran e inundan mi casa. ¿Te imaginas final malo? A ver, mucho no nos puede quedar. He dicho let's play, pero en realidad esto ya debe ser el final. Tome una mala decisión y esta es la decisión, la ruta de Inco se muere al final. Sería súper triste, perdona que te diga. Sé que me estoy riendo, pero... Una vez más, los colores del exterior de la ventana sangran e inundan mi casa. Y todavía sigo sin el dinero del alquiler. ¿Qué di... cómo? Pero si tú... Si tú eres rico, imbécil, no eres Anon. Todavía hay alguien aquí, preocupado sobre algo. Oye tú, ¿qué está pasando? ¡Uh! ¡La drogaina, gente! ¡Espera, intentaré ayudarte! La chica Terrenator me está dando de comer algo. Lo ves como una cucharita. Tan grandes, grandes abrazos. Quiero abrazar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está mi hija? Sí, hombre, venir de monos. Entonces, ¿cómo existe el entrenador, Soli? ¡Se volvió creacionista! Ay, Dios. A ver, no creo que nadie quiera un abrazo en esta situación. Además, la podría contagiar. Voy a decir dónde está Lucy y dónde está mi hija. No digas nada, esto es completamente incoherente Incoherente Y le sale el ratoncito de la boca Ese es mi nombre Antes de que pueda decir algo, mi ser se desvanece en el vacío Estaba como una puta cabra Oh Dios, mi cabeza está hecha fosfatina ¿Qué año es? Me siento y miro alrededor de la habitación Mamá y papá aún no han regresado, aunque es... Las seis en punto ¿Alguna reunión de negocios, eh? Espera, no, ¿qué es ese olor? ¿Me está preparando una comidita casera para que no me muera? Vaya, algo se está cocinando, huele bien Supongo que mamá está en casa, me pregunto cuál es la ocasión Normalmente solo es recalentado de lo que sea Pongo los cojines del sofá, como le gustan mis padres Y me dirijo a la cocina a ver qué pasa Oh mamá, que huele tan bien Perdón No sabía que todavía estabas... Me desmayé enfrente de ti, ¿verdad? La tarea... Está bien, ¿te sientes mejor? No pasan mucho tiempo aquí, ¿verdad? Sí, suelen estar ocupados con cosas del trabajo Ambos tienen empleos bien pagados, pero... Estoy bien, no te preocupes Si tú lo dices... Olivia mira hacia la olla eléctrica y ajusta una de las perillas ¿Pero de verdad lo estás? ¿En serio no tienes a nadie cerca? ¿Ni tías, ni abuelos, ni nada? Encojo mis hombros Mira, mi mamá no está y mi papá es toda una historia Pero al menos me dejó con los Pain Así que de alguna manera... ¿Estás peor que yo? Lo último lo dijo bajando la voz, con un rostro abatido No puedo evitar sentir que no debería haber escuchado eso Bueno, sí, tú al menos tienes compañía Pero no creo que comparar nuestras situaciones ayude mucho Simplemente tendré que ser mejor con mis futuros hijos Olivia se estremece No sé por qué ¿No es eso lo que todos quieren? ¿Planeas empezar una familia? Sí, por supuesto ¿Qué hay de ti? A mi papá le gustaría mucho Sabe que está bastante lejos de ser ideal Me ha dicho antes que espera que yo pueda hacer que una familia funcione Como él no pudo Sería lindo, pero quiero decir Probablemente no va a suceder Puede que sí, creo Bueno, después de que colapsaste entré en pánico Tuve que llamar a mi ti Tuve que llamar a mi ti La señorita Pain A la señora Pain Para preguntarle qué hacer Si debía llevar a los servicios de emergencia Dijo que cuando esto le sucede a Damien Simplemente le prepara pastel de carne Y deja que duerma Tuve que holgar en tu refrigerador Para descubrir que tienes una mierda en cuanto a ingredientes Y tus electrodomésticos también Pensé que un lugar tan elegante como este Tendría una de esas fridoras de aire Pero lo único que pude encontrar fue esa olla eléctrica Así que le eché las verduras que no habían caducado Y un poco de caldo Al menos debería ser bueno para tus senos nasales Recuerdo vagamente algo parecido Me acerco a Olivia Y me asomo al contenido de la olla Ni siquiera sabía que teníamos la mitad de lo que sea que haya ahí ¡Ay! ¡Fue a comprármelo! ¡Qué maja! ¿De veras? ¿Por qué tus padres comprarían...? Ah, no Estaría el congelador ¿Por qué tus padres comprarían este tipo de cosas Solo por dejar que se pudran en el refrigerador? A mi mamá sí le gusta cocinar Pero no lo hace muy a menudo Desearía que sí El caimán verde resopla ¿Sabes? Solo te estoy mimando porque estás enfermo No es eso Es solo que extraño cenar juntos ¿Sabes? Sentados alrededor de la mesa del comedor Y hablando entre nosotros Realmente ya no hacemos eso Excepto... Ah, no Sentados alrededor de la mesa del comedor Y hablando entre nosotros Realmente ya no hacemos eso Excepto quizás en días festivos Olivia hace una mueca Perdón por entrometerme En serio No puedo evitar suspirar Mientras pienso en mi mediocre relación Con mamá y papá Está bien, como sea No pensé que lo culinario Fuera lo tuyo, Olivia Es un arte La incomodidad de simplemente Estar de pie y mirarme afecta Así que elijo sentarme En la mesa de la cocina Vaya, estas sillas son sorprendentemente cómodas En realidad Es la primera vez que se usa la mesa Desde que nos mudamos Pensándolo bien Olivia me ha dado muchas primeras ahora Me gustaría que mamá volviera a preparar la cena Como antes de conseguir ese ascenso Olivia traerá para sí misma Mientras avanza hacia el refrigerador Saca el cartón de huevos Y frunce el ceño después de revisarlo ¿Con qué frecuencia compras comida, Inco? Pedí hace un rato Al menos reales Alimentos reales No esa basura Oh Dios, qué desperdicio de dinero Imagínate si pudieras cocinar la comida que te gusta Lo intento Pero mi cabeza empieza a aclararse un poco Aunque ahora prácticamente Puedo saborear el olor delicioso que sale de la cocina ¿Es por eso que estás en economía del hogar? Deja salir un murmullo bajo mientras considera algo Quería estar preparada para cuando tuviera un lugar propio Y en realidad es relajante Simplemente mantiene mi mente y mis manos ocupadas Cuando estoy sola Además es eso, ya sabes Molestar a la tiñora, Payne, todo el tiempo ¿Qué es la tiñora? La olla hace un ping indicando que el guiso está terminado Cuando Olivia quita la tapa Surge una nube de vapor con el rico aroma de carne y verduras cocidas ¿Puedes traernos algunos tazones? Supongo que están en los estantes de arriba Asiento y me levanto Rodeando la mesa hasta el estante con todos los tazones Rápidamente Reviso si el tazón de arriba tiene polvo Lo coloco atrás y me llevo los dos de debajo Olivia ya tiene el cucharon listo Moviéndola sopa lentamente Dejo los tazones a su lado Y ella unos cucharé a unas porciones Ok, señor dinero Volvamos al sofá ¿No quieres comer en la mesa? No puedo ¿Qué? Oh Le queda muy alta La pequeña mesa no tiene espacio debajo para que quepa su silla Es de estas en plan isla, ¿no? Además, quiero disfrutar esto con entretenimiento de calidad Pensé que podríamos ver juntos en esa gran pantalla algo Ah Pensé que podríamos ver algo juntos en esa gran pantalla que tienes ¿Está bien, cierto? Seguro, seguro Anime Uh, Gundam Llevo ambos tazones de regreso al sofá Y veo que toda la sala ha sido limpiada Min cielos Realmente necesito compensar esto con Olivia de alguna manera Simplemente mirar algo no parece un trato justo en absoluto No solo preparó la comida, sino que incluso limpió después Encontraré una manera de compensarle Dejé nuestra cena en la mesa de centro Antes de que Olivia pudiese decir nada Colocó ambas manos en la esquina del sofá y empujó No pensé que sería tan difícil Pero claro, todavía me siento un poco mal Sin embargo, el espacio creado es suficiente para que ella pueda meter su silla Olivia me da un gesto de agradecimiento Luego inclina su silla de manera que permita usar su cola Y el reposabrazos del sofá para subirse ¡Gracias! Asiento la cabeza rápidamente y doy una sonrisa mientras tomo mi cuchara de la mesa Acercándome más al cuenco, el reconfortante aroma de la sopa flota hacia mi nariz tapada Primera vez que se me pone la piel de gallina, pero no por ser tan frío Tomo una buena cucharada del remedio casero de Olivia Asegurándome de comer también algo de carne y verduras Todavía bien caliente, soplo un poco de aire sobre la cuchara para enfriarla ¡Niña! ¿Qué? Oye, el último que necesito con esta fiebre son quemaduras de segundo grado en la lengua ¡Lo que digas! No todos tenemos una super lengua como los cocodrilos, ¿vale? Una vez que siento que está lo suficientemente frío, sorbo mi primera cucharada Mis ojos secos y cansados se cierran de felicidad Mientras los sabores bañan mis papilas gustativas Disparándolas como fuegos artificiales Describirlo simplemente como bueno sería quedarse muy corto El caldo es rico y abundante Lo peor de comer estando enfermo es que como no tienes buen olfato Las cosas no tienen ahí realmente el olorcillo El caldo es rico y abundante La carne está bien cocida, podría desprenderse fácilmente del hueso del que procede Y las verduras le dieron un bonito toque aromático Todo ello bien condimentado y especiado Y es como si estuviese viviendo esa escena de Com-tu- Com-tu-il Me derrata tuil del compi- no me acuerdo como se llama Pero creo que es el mamífero de este antiguo Sintiendo y viendo los diferentes sabores moverse y bailar en mi mente Por un breve momento me olvidé por completo de la fiebre Y solo sentía la cálida presencia de la sopa Envolverme como una acogedora manta ¿Está bueno? Como un disco rayándose la voz de la Baryonyx Me saca de mi experiencia y me devuelve a la tierra Miro y veo a Olivia dándome una mirada inquisitiva Masticando y masticando ociosamente su sopa La verdad es que un cocodrilo Las pasaría a putas para comer sopa Por la falta de labios También me doy cuenta de que estoy hundido en el sofá Con los brazos a los lados como los de un muñeco de trapo Me quedé muñeco Sentí como si mi cuerpo estuviera abrumado Tanto por mi enfermedad como por la sopa Supongo que me perdí en el caldo ¡Oh, Olivia! Esta sopa es asombrosa Olivia rueda los ojos ante mi entusiasta cumplido Pero deja escapar una pequeña sonrisa No es nada, simplemente junte cosas en una olla Y lo llame comida ¡Cualquiera podría hacer eso! Ella mira hacia otro lado una vez más haciéndose menos Con una fuerza débil Me levanto del atracón gravitacional De la atracción gravitacional del sofá Para mirar mejor a la escamosa tímida ¡Lo digo en serio! ¡Esta es la sopa más deliciosa que he probado jamás! Olivia acerca su cabeza hacia mí Pero aún me evita la mirada Y su sonrisa es un poco más débil ¡Vale, lo entiendo! ¡No es necesario que lo haga sonar mejor de lo que es! ¡Solo estoy ayudando a aliviar tu gripe! ¡No lo digo por la gripe! Sinceramente, tienes un verdadero talento para la comida Olivia se vuelve hacia mí Su sonrisa aún pequeña Pero llena de sincera alegría ¿De verdad lo crees? Lo asiento Incluso con el reconfortante calor de la sopa de Olivia llenándome Logro de irlo... ¡Ah! Y logro devolver su mansa sonrisa con la mía cansada ¡Te lo aseguro! Sus ojos se mueven rápidamente Buscando algo más en lo que enfocarse Tratando desesperadamente de redirigir su nerviosismo Mira, toda sonrojada Se sacude el rubor de la cara y busca su bolso Bueno, me voy ¿Ya te vas? Creía que querías ponerte el día con tus programas Eh, bueno... El control remoto está ahí Es lo mismo que puedo hacer hoy después de tu ayuda ¿Qué querías ver? Ella mira el control remoto y la pantalla de gran tamaño en nuestra pared Algunas cosas, nada en particular Recuerdo que el mes pasado me pediste algunas recomendaciones Así que he estado pensando en algunas que te podrían gustar Pero si estás enfermo y todo eso, no quiero... Venga, echaos ahí un Dororo, un Haikyu Jejeje, pasadlo bien Sí, sí, me encantaría ver lo que tienes ¡Ay, pilluelo, Inco! Mis padres probablemente no volverán para acaparar todo esto hasta dentro de unas horas Si es que siquiera regresan esta noche Así que es un buen momento ¿Estás realmente seguro? Claro, estoy seguro Muéstrame todo sobre el profundo significado cultural De los dibujos animados de la gente, dinosaurio Dios mío, tienes suerte de estar enfermo ahora mismo Cierto Olivia toma el control remoto y enciende el televisor Después de superar el impacto inicial de que la pantalla sea más alta que ella Navega a un sitio de streaming y elige algunas series coloridas que solo había visto de pasada Este... Este tiene un piloto difícil de digerir Pero mejora con algunos episodios y la animación es de primera categoría Este momento, ¿vale? En el que tú empiezas un anime Y por algún motivo que de verdad que yo no entiendo Que os juro que no lo comprendo Deciden hacer un paneo gigantesco De personajes hechos 3D Pero super feo O sea, super mal integrados Con un framerate distinto al resto de la escena Con colores que parece que salieron de otra serie totalmente distinta Que a lo mejor como si los hubiera secado de fiber, ¿sabes? Con un montón de cosas que dices ¿Por qué? O sea, uno No necesitas el paneo ¿Vale? O sea, aunque no me enseñes el lugar desde arriba Que en total son zonas que luego ni siquiera vas a volver a ver Aunque no me enseñes esa mierda Yo... Yo sobrevivo O sea, no me hace falta ninguna Y otro Antes lo que se hacía Cuando no había dinero Era dejar un montón de personajes quietos Y hacer el paneo con los personajes quietos Ay, pero es cutre Porque no se mueven Ya, tío, pero es que ese 3D malo Que si lo haces bien, vale Pero no lo hacen bien Ese 3D malo es mucho peor Que tener personajes dibujados quietos Es infinitas veces peor Porque tú ves personajes dibujados quietos Y ya está No es nada Es solo Ah, lo estamos viendo desde arriba Y ya está Cuando ves a los personajes que se mueven todos Ortopédicos Y con las líneas estas extras Super gruesas O algo así que les ponen Como para fingir que están dibujados O lo que sea Te saca completamente del tema En fin Y eso lo hacen además en el primer capítulo ¿Sabes? Para joderte toda la experiencia Este tiene un piloto difícil de digerir Pero mejor después ¿Ah, sí? Enciende el primer episodio Y se desarrolla una escena de pelea Mientras Olivia regresa al sofá conmigo Luego, para mi sorpresa Se lanza de la silla Y se sienta en el cojín a mi lado Espero que no la contagies Aparto el brazo para hacer espacio ¡Uh, maniobra! Lo siento Debería haber preguntado Por supuesto que puedes sentarte No sé, pero gracias Volvemos a centrarnos en el programa Bueno, lo hago yo Olivia mira en mi dirección Después de cada broma Y escena elaborada Para analizar mi reacción Sí, sí soy No me escondo Sí soy Y cuando no es por eso Es para avisar De que algo un poco cursi Estaba por suceder Eso no, ¿ves? Finalmente El primer episodio termina Y los héroes están listos Para comenzar su viaje De verdad En el siguiente Los hereditos avanzan Y Olivia se aparta el cabello Con las yemas de los dedos Entonces Es bastante bueno Supongo No sé ¿Qué opinas? Me gustó, sí ¿De verdad? Ya la está viviendo Uy, claro No está en la silla Entonces no la tiene Pero está dibujada Como para estar en la silla Así que le falta un dedo Bueno, tienen toda la temporada ¿Quieres ver más? Espera ¿No dijiste que querías Ponerte al día con tus programas? Este es el episodio piloto El control salta de sus manos E intenta atraparlo varias veces Como si fuera un jabón resbaloso Bueno, sí Solo imagino que debes verlo todo Para no estar perdido ¿Sabes? Si quieres seguir viendo esto Está bien Es divertido también Rápidamente presiona el botón Para comenzar el siguiente episodio Sin mi respuesta Lindo es todo lo que pasó por mi mente Ante sus intentos de cubrir Su pequeño error Probablemente solo está refrescando Su memoria y No, tío Es que es precioso lo de Cuando disfrutas mucho una cosa Y puedes compartir esa cosa Con alguien a quien aprecias Se siente genial ¿Sabes? Es un poco como el sexo Perdón Perdón, perdón No, pero en serio Ves una serie O lees un libro O jugas un juego Y a ti te gusta Y entonces lo compartes con más gente Y más gente disfruta de esa mierda Ese fue el motivo por el que hicimos el canal de los gameplays De hecho Porque estábamos Jugando mi primo y yo un día A Monster Hunter 3 Y... Y nos estábamos descojonando Vale, nos lo estábamos pasando súper bien Porque nos íbamos turnando Entonces Uno intentaba la cacería Si fallaba El otro intentaba la cacería Ese tipo de cosas Éramos completos noobs los dos Y en una de estas Estaba mi primo Que le había tocado varias veces seguidas Porque claro La Wii era suya Así que le tocaba las veces que quería él Y entonces yo me aburría Y le empecé a poner voces a los monstruos Y entonces estaba enfrentando a la Rathian Y yo le ponía esta voz Y yo ¿Dónde está? Estabas aquí Y cosas así Y el día si estaba O sea, aparecía el pato Donald Como se reía Se estaba muriendo Y le rompe la cara, ¿no? Y dice No, mi cara Ahora solo me queda Mi preciosa voz Y es que se moría, tío Es que lo estaba matando Y nos lo pasamos tan bien Que fue en plan de Joder Es una pena que esto se Se pierda Entre comillas, ¿no? En plan de Solo lo hemos visto nosotros dos Nadie más va a poder disfrutar De este momento Y ahí fue cuando decidimos Empezar a grabarnos Jugando juegos Para que Más gente Se lo pudiera pasar bien Con los juegos Con los que nosotros Nos lo pasábamos bien Y es que es un tema Brutal, tío O sea, de lo que más me gusta a mí Del canal y tal Es cuando disfruto mucho algo Y veo al resto de la gente Disfrutarlo también ¿Sabes? Me río mucho Como me río con Rangu Cuando se ríe Ese tipo de mierdas A mí me dan la vida Me pregunto Porque pensé que eso es lindo Porque te mola La Ligator Bueno, lo es Que va Es adorable Cada vez que me mira angustiada Para ver si no me gusta el show Claro Mamá y papá No tienen prisa por regresar Los personajes en pantalla Se congelan Rayos ¿Se volvió a cortar el wifi? Intento levantarme Pero una extremidad brutalmente pesada Sujeta mi brazo hacia abajo La cola de Olivia Se siente como una roca Entre mis piernas Impidiéndome ponerme de pie ¿Olivia? Acabo de pausarlo, Inco Oh Hay una expresión complicada en su rostro Eh Yo Es normal El que Que nos vayamos a besar ahora mismo Sí El que es normal Se muerde el labio lentamente En consideración Tus padres, o sea Realmente no van a volver Me encojo de hombros Siempre están ocupados con el trabajo Siento un movimiento a mi lado Olivia se acercó un poco más Cuando pienso en ello Apenas los veo Más movimiento A veces me pregunto La cola se desplaza Hacia mi abdomen ahora ¿A alguien le importa? Uf Esa pega duro Esa pega duro Todo el movimiento se ha detenido Como si la realidad misma Se hubiese detenido Vaya Debo estar más cansado De lo que esperaba Siento que mi cabeza se balancea Mientras mis músculos Se vuelven masilla Estoy segura de que sí Miró Olivia Que ahora está Que ahora está Hombro a hombro conmigo Quiero decir Pa es más o menos igual Olivia se muerde el labio Mientras considera sus palabras Siempre estoy ocupado también La única razón por la que vivo Con mis padrinos Es porque Pa Tiene que viajar por trabajo Así que él no Me detengo cuando veo La leve humedad En los ojos de Olivia Lo siento Sus ojos se cierran Y un suspiro sombrío Escapa de sus labios No, está bien Lo entiendo Inco Hay un silencio Que se cierne sobre nosotros ahora Copio a la dulce chica A mi lado Dejando a mis ojos Dejando a mis ojos cerrarse Y escapar Un suspiro triste Al cabo de un rato Ella rompe el silencio Con palabras suaves y tiernas Por supuesto que tus padres Les importa Igual que a Pa ¿Por qué más trabajarían tanto? ¿Pero qué hay de mí? Me estremezco por lo patético Que ha sonado eso Es para ti, Bobo ¿De qué otra manera Podrías permitirte Todas estas buenas cosas? Sí, bueno, a ver Vale menos, ¿no? Que una familia que te quiera Sus palabras se vuelven Más silenciosas A medida que pasa el tiempo Y mi cuerpo vuelve a hundirse En el entumecimiento A Pa Le importa lo suficiente Como para trabajar por mí Lo suficiente Para convencer a mis padrinos De que me dejan vivir con ellos No tenían por qué hacerlo Y sin embargo Los estoy agobiando Mi mente conecta los puntos El señor Halford Convenció a Randy y Sophie Lo dudo Algo me dice Que fue un poco al revés ¿Eh? Por lo que es Porque Tengo que vivir sola Lo antes posible Porque si ya no me quieren allí Se acabó para mí Recuerdo lo felices que estaban De que Olivia se volviera a unir A la fiesta Y sin embargo No lo harían Te aman Como Damien y Vinny Ella sacude los pensamientos Morosos de su cabeza Y luego me mira Con ojos serios plateados De todos modos Deberías hacer lo mismo Por tus padres Y por ti mismo Oh Mi mundo se vuelve horizontal Y encuentro mi cabeza Encima de la almohada Más cómoda Que jamás haya sentido Asiento Y el gesto se convierte En una caricia En dicha almohada Por encima de mí Olivia grita Intento girarme Y ver qué pasa Pero algo cae sobre mi cabeza Y la mantiene en su lugar Nada La cosa refrescante Y reconfortante Me roza la cabeza Atrayéndome cada vez más Hacia una paz reparadora Junto con las suaves caricias Un profundo vibrato Emana de algún lugar Resonando en mi mente cansada Ok Con el toque Y el tono adormecedores Mis párpados se vuelven pesados ¿Es un ronroneo de alligator? Cuando me despierto Olivia se ha ido Miro el teléfono Para ver la hora Solo para darme cuenta De que son las 4 de la mañana No puedo evitar gemir Mientras me siento en el sofá Pero en vez de sentirme horrible Como me había sentido Los últimos días Me sentí sorprendentemente bien No hay duda De que tengo que agradecer a Olivia Cielos Tal vez incluso Puede ir a la escuela hoy Me pregunto si queda algo de sopa Seguramente la dejo en la nevera ¿Verdad? Me acerco al electrodoméstico Y abro la puerta Permitiendo que mis ojos Se ajusten a la luz Solo me tomo un segundo Encontrar un tupper Lleno de la deliciosa comida Que bueno Tendré que pedirle la receta En algún momento Sopa de sobras Si en realidad Las sobras Pueden hacerte cosas Super ricas Con que la preparación De las cosas Sea correcta Un montón de ingredientes Random Puestos juntos Te van a dar una comida rica Es que la gente Piensa que cocinar Es mucho más difícil De lo que realmente es Gracias a los consejos Y la comida de Olivia Finalmente me recuperé Y regresé a la escuela Y me alegro de estar de vuelta Sentía que me estaba perdiendo mucho Mientras me quedaba afuera Había tantas cosas De las que necesitaba ponerme al día Quiero decir Logré terminar Todas las tareas que Ben Me había enviado Pero siento como si Me hubiera perdido algo importante Como chismes Acerca de mí Damien intentó contarme Un resumen de todo Durante la clase de educación física Aún estoy en shock Por lo graves que llegaron a ser Algunos de ellos Pero por lo del concurso Desde que me encerraron Ah Solo por desaparecer Desde que me encerraron Por traficar drogas Con el cartel Hasta que había Hasta que estaba en la lista De los más buscados Del FBI No creo que todo eso Sea posible en solo una semana La campana de fin de clase Resuena por toda la escuela Señalando el inicio del almuerzo Mientras todos en clase Empacan sus cosas El señor Edakhan habla Muy bien todos Asegúrense de completar la tarea Para la próxima clase Que tengan todos Un maravilloso resto del día Ah E inco Me detengo ante la mención De mi nombre Mientras me pongo la mochila Podrías quedarte un momento Me gustaría hablar contigo Sobre algo Si por supuesto Olivia mira hacia atrás Desde la entrada del aula Esperándome No me esperes Te veré en la mesa Con los demás Encogiéndose de hombros Y asintiendo Olivia sale por la puerta Y hacia el pasillo Todos los demás Abandonan el aula Para que nos quedemos solos Yadakhan y yo Por favor Te me siento Tomo el asiento Más cercano El escritor de Yadakhan Dejando mi mochila en el suelo El propio señor Yadakhan Se levanta de su silla Y camina alrededor De su escritorio Apoyándose en él Así que Seré rápido al respecto Tengo un trabajo Que necesito que hagas Yo No has hecho todas las tareas Y necesitas hacer Trabajo recuperatorio Y yo necesito Yoda extra con algo Mira que listo Algo en lo que creo Que estarás muy interesado Fotografías a aligáteres Comprendo Unos buenos amigos míos Se casarán dentro de unos días Y me han contratado Para que sea su fotógrafo Y esto sería Una excelente experiencia De aprendizaje Trabajo infantil Y pensé en ti ¿Yo? Si quieres Claro Siempre podría simplemente Llamar a algunos amigos Para que me ayudaran Pero pensé que darte Algo de crédito adicional Sería mejor ¿Qué estaríamos haciendo? Hay una amplia sonrisa En su rostro Y una mirada distante En sus ojos Bueno Serás mi aprendiz en esto No solo ayudarás A preparar fotografías Más elaboradas Sino que también Realizarás muchas tomas De manera independiente ¿Quiere decir Que tomaré Mis propias fotografías? Claro De hecho Usarás mi cámara SLR Y mis objetivos para esto Para mantener Todas las tomas uniformes La idea finalmente De finalmente Poder utilizar algo Como el cabón De mil dólares Del señor Yadakan Hace que mi cabeza Hace vueltas El cabón El cabón F de canon Claro De cave cabón Porque troglodita Entonces ¿Qué dices? ¿Interesado? Ciertamente Parece una tarea difícil Incluso si Yadakan Está allí para ayudarnos Por otra parte Yadakan no me ofrecería El trabajo Si no creyera Que soy capaz de hacerlo Este sería técnicamente Mi primer trabajo oficial Como fotógrafo Y empezar con una sesión Fotográfica de boda Suena tan abrumador Pero a la vez tentador ¡Me encantaría! De acuerdo Esto suena a trato hecho Es hoy después de clases Podemos hablar de ello Más tarde Pero ahora deberías ir a almorzar Gracias señor Yadakan Asiento con la cabeza Y agarro mi mochila Este tío es un buen profesor Siente pasión por las Cosas que da Se centra en ayudar A sus alumnos ¿Sabéis? Este tío la verdad Es alguien que mola Justo cuando salgo por la puerta Mi curiosidad se apodera de mí Entonces ¿Quién es la pareja afortunada? Si no te importa que pregunte La enfermera de la escuela De hecho El que será el marido También es un buen amigo mío Igual es el profesor de gimnasia ¡Uh! Genial Tomo nota mental De dar mis buenos deseos A la enfermera Si la veo antes de la boda Con eso le digo adiós Al señor Yadakan Y me dirijo al pasillo Espera ¿Viernes? Pero justo iba a practicar Pintura ese día A ver Creo que Creo que seguir Con tu pasión De la fotografía Y ganar esta increíble Experiencia práctica Y ayudar al profesor Que mola Vale más que solo Practicar pintura ese día ¿Sabes? Ya acepté ir Incluso si no lo hubiera hecho Es fotografía de verdad Ni siquiera debería preguntarme A cuál debería ir Pero igual Es como si el universo Estuviera conspirando contra mí Para que nunca pase De hacer hombres de palito Uy Está enfurroñada Por fin me encuentro con Olivia Que está esperando Cerca de la entrada De la cafetería La chica de color verde pasto Está inclinada hacia delante Con una expresión amargada Apretando la mandíbula Mientras mira a la gente pasar Cuando se da cuenta De mi existencia Se anima inmediatamente Ver la transformación Es increíble Y me muerdo la mejilla Para evitar reírme Mientras veo su musculosa cola Moverse felizmente Por fin Si que tardaste El creador de estos juegos Tiene un complejo de héroe Que lo flipas ¿Sabes? Porque siempre se me dice Oh un grupo súper disfuncional Pero llega este tipo Y de golpe todos son mucho más felices ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo os digo? No es en plan Vengo yo de héroe Perfecto A salvaros a todos Que eso ya sería La forma aguda Pero sí que siempre Cuando venía él O sea Cuando no estaba él Perdón Estaban todos amargados Esta nunca hablaba con nadie Todo el problema tal Ha venido este Ha sido acosador Un par de días Y pum Ya está súper habladora Se integra más con su familia A ver Es un videojuego ¿No? Tiene que ser así Pero me hace mucha gracia Que en los dos Haya sido igual Por fin Sí que te tardaste Sí Lamento haber tardado tanto Por cierto No era necesario Que me esperaras Puedo esperar Si eso significa comer contigo Puedo sentir una sonrisa En mis labios Con solo escuchar a Olivia Decir eso ¿Te importa si empujo tu silla? Ahora me usas Como un ariete Contra la multitud ¿Eh? Sí Algo así Bueno Pero solo porque me lo pides tú Pero dame tu mochila La usaré como escudo Cuando agarro las manijas Olivia mueve su cola Hacia arriba Para agarrar mi muñeca Como en el arcade Muy bien A la carga Sí señora Empiezo a marchar Entre la multitud De adolescentes Rebeldes y hambrientos Que claman por su comida diaria Olivia gira la cabeza Hacia mi Para decirme algo Así que ¿Qué pasó con Yadakan? ¿Estás en problemas o algo? Ah no Yadakan solo me ofreció Una propuesta Para obtener crédito adicional ¿De verdad? ¿Qué cosa? Quiere que lo acompañe A una boda Y lo ayude con una sesión de fotos Dice que cree que será Una buena experiencia de aprendizaje Bueno Suena bastante interesante ¿Aceptaste? Sí Podría ser una buena manera De perfeccionar lo que ya sé Además Ese crédito adicional Podría ayudarme a compensar El tiempo que estuve enfermo ¿Te refieres a cuando casi Sufriste una sobredosis Con ese cóctel de jarabe Para la tos Que preparaste? Sí Eso Dicen que es tremendo Porque hay varios jarabes Para la tos Me parece que esto ocurrió Sobre todo en Estados Unidos Que es donde tienen Unas regulaciones más Para esas cosas Pero que había jarabes Para la tos Que te colocaban a tope O sea Pero que te colocaban De una manera Que lo flipas De hecho si no recuerdo mal En Breaking Bad Una de las recetas De metanfetamina Se hacía con jarabes Para la tos En fin ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¡No dije nada! ¡La multitud hace demasiado ruido aquí! La Baryonyx se ríe para sí misma Espera, espera ¿Qué dijo? ¿No dice nada? ¿No pasa nada? Espera ¿Qué? ¿No dije nada? ¿Qué ha pasado ahí? No me he enterado La multitud hace demasiado ruido aquí La Baryonyx se ríe para sí misma Me quedo poniendo los ojos en blanco Dejando la canta victoria En esta batalla verbal ¡Ah! Es que no querías reconocer Que te habías drogado Como un cabrón Con la... Con la... Esta de la tos Vale, vale Una vez tenemos nuestro almuerzo Es una simple cuestión De localizar a Damien y Liz Buscando el cuello Con forma de poste telefónico Por alguna razón Hoy están en una mesa más aislada Y cuando llegamos Es bastante obvio el por qué ¡Uy! ¡Sí que se toman un su tiempo! ¿Ustedes dos? ¡Sí, sí! Esperaba más de Olivia Algo más... Gráfico En lugar de eso Rueda el resto del camino Y ocupa su lugar designado En la parte delantera de la mesa Me pongo a su lado Mientras mantengo una mirada cautelosa Sobre la Parasaurolophus Joder Parasaurolophus Parasaurolophus Sobre la Parasaurolophus Parasaurolophus Sobre la Parasaurolophus Rosada Parece que la ira de Mía Contra mí Se ha calmado con el tiempo Pero ese aire de incertidumbre De inquietud Aún flotan a su alrededor Lo mejor que puedo hacer Es actuar de manera amistosa Hola Mía ¿Necesitas algo? ¿Necesitar? No Solo estoy aquí Para ponerme al día Con mi buena amiga Mientras la amenaza De escamas rojas Mira hacia Olivia Los ojos de ella Permanecen fijos En el pollo húmedo Que está comiendo mecánicamente ¿Creen que le estabas pidiendo A Liz su tarea? Sí, eso también Claro Tomen chicos Un par de latas de refresco Salen rodando por la mesa Y le agradezco a Cristo Raptor Que logro atrapar ambas Antes de que choquen Contra mi bandeja Con carne De cuestionable origen Estaban tardando un poco Así que yo invito A las bebidas hoy No, no fuiste tú Invita a Liz Ah, vale Mía, te las dio ¿Cómo pago por los deberes? ¿O qué está pasando aquí? Bueno, ya lo hizo Porque yo se las pedí Estaba intentando sobornarte Para que le dieras Las respuestas de matemáticas Con las que te ayudé antes Liz, sí No puedo creer Que puedes insinuar Algo así sobre mí Pero es la verdad Oye, eso da gratis Eso da gratis En cualquier caso La verdadera razón Por la que estoy aquí es Dime Olivia ¿Dejaste tu teléfono en casa? ¿O algo? La gente ha estado intentando Contactar contigo todo el día Olivia saca su teléfono Del bolsillo de su chaqueta Logro ver un poco De su fondo de pantalla Un retrato cómico de Guts Que probablemente Ella misma ha dibujado Recordad El ratón No el personaje Sí, me quedé sin datos Por el resto del mes ¿Qué demonios? ¿Me tienes un plan mensual En condiciones? Tengo casos más importantes Que hacer que esto ¿Sabes? Si tienen tantas ganas De ver a Olivia ¿Por qué enviarte a ti Y no venir ellos mismos? ¡Cierra la boca! ¿Quién es esa persona Tan importante Para hacer todo esto? ¿Qué más Ben? Ben quiere hablar con Olivia ¿Habrá vuelto a dejar Cosas sucias? ¿Por qué quiere hablar Con Olivia? ¿Estamos jugando A las 20 preguntas? ¿Cómo diablos voy a saber yo Qué es lo que está pasando Entre mi novio y el Hot Wheels? Lo único que me importa Es si Olivia lo arreglará o no Lo pensaré Como sea Me voy de aquí Te veo al rato, lagarto Mía se marcha furiosa Dejando a una Olivia Muy amargada ¿Las cosas van bien con Ben? Olivia apoya los brazos Sobre la mesa Y deja caer la cabeza No quiero hablar de eso ¿A dónde se fue? Supongo un borde antes Bueno, de todos modos También no deberías Ayudarle a hacer trampa Ni siquiera con algo tan simple Como una tarea de matemáticas A ver Tampoco Tampoco Nos pongamos Pero tú me ayudaste a hacerla Eso es diferente Te ayudé con eso Y creo que obtienes algo de ello ¿Cómo las respuestas? Lo que quiero decir Es que en comparación Mía solo intenta ser perezosa Y solo se engaña a sí misma ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo que cuál es el problema? Sí, recibo soda gratis Alguien que odia Se engaña a sí misma Para ser más estúpida Y cada uno cree que gana ¡Es genial! Joder Damien tiene la forma de ver el mundo de un niño Y es precioso Aunque no sea muy práctico A veces me asustas, Damien Supongo que tendré que preguntar a Ben ¿Qué está pasando? Si es que lo veo más tarde Mientras tanto El ánimo de Olivia Se vuelve cada vez más severo Intento pensar en algo Que le ayude a animarse Pero no se me ocurre nada Que pudiera funcionar aquí Tiene que haber algo No puedo dejarla de tan mal humor ¿Qué tal esto? Yo pensé que me iban a dejar elegir Entre hablar de anime Hablar de dibujar Hablar de... Oye, así que ¿Qué con el fondo de pantalla De tu teléfono? ¿Lo viste? Desbloquea su teléfono Y me muestra el fondo ¿Un pequeño gravato de Guts? Sí, lo querré el otro día Las... Las curvas me salieron perfectas Al primer intento Así que es genial Sí que sí ¿Está contigo ahí? Nah, lo dejé en casa ¿Cuánto sueles traerlo? No me he seguido Una o dos veces por semestre Y aún así Es solo cuando estoy aburrida O cuando necesita apoyo emocional Aunque una vez resulta Que estaba escondido En mi abrigo Cuando salí para la escuela Inesperado Lo fue Aquí tengo algunas fotos guardadas La pantalla muestra A la pequeña criatura Sentada encima de un escritorio Con su delgada cola Apretada fuertemente Contra su pecho No sé por qué Pero siempre pone la cola así Siento a Damien y Liz flotando Detrás de mí Con los ojos fijos En la criatura Adorablemente gorda En la pantalla No sé a quién arrulla Probablemente Liz Pero Olivia pone los ojos en blanco Y pasa a la siguiente imagen De la linda mascota Ahora dentro de una bola transparente Luciendo confundida ¡Cómo molan los ratoncitos! ¡Cuando no se te cuelan en la cocina! Durante los minutos restantes Del almuerzo Simplemente nos sentamos Alrededor del teléfono de Olivia Fascinados por su pequeña Dulce rata Haciendo las cosas más mundanas No obstante El método de Gats Para hacerla Sería innegablemente adorable Y eso es lo que realmente Nos atrapó E hizo que el tiempo volara Más rápido De lo que podíamos darnos cuenta Maripili Aguda recepción Parpadeo un par de veces Y estiro mis brazos y piernas Mientras me levanto De mi escritorio La señora Proklin Sí que sabe Cómo hacer que 40 minutos Parezcan 80 ¡40 minutos! ¡Joder! ¡Qué envidia! Nuestras clases No duraban eso Bueno Al menos es hora De practicar pintura Esta vez de verdad Espera No, no Y Adakan me invitó A participar en la sesión de fotos No puedo practicar pintura No puedo ser bueno En nada Porque cada vez que intento mejorar Sucede algo como esto En este paso Nunca seré lo suficientemente bueno Como para conseguir seguidores De verdad Creo que toda la práctica que he hecho Ni siquiera llega a remontar una tarde Aún así No hay manera de que me vaya a perder esto Termina reuniéndome con Ben Yadakan Justo cuando él cerraba el salón de clases Está muy bien el querer afrontar nuevas experiencias Y nuevas cotas ¿No? Del arte O de lo que sea Está guay Probar cosas nuevas a veces emociona mucho Llega a ser muy divertido Es edificante como persona Pero cuando tienes algo que sí te gusta mucho de verdad Y que llevas tratando durante años Y en lo que has estado mejorando y tal Y tienes una oportunidad de mejorar eso O seguir con lo otro A veces hay que ser responsable Y centrarse más en aquello que de verdad Se te da bien Y de verdad has estado Creando no Pero mejorando no Durante mucho tiempo En lugar de la cosa que te apetece ahora Sobre todo cuando el motivo Ni siquiera es que te está encantando la pintura Sino que quieres Fama O quieres por lo menos Igualar la fama que te causó Lo del otro día Termina reuniéndome con Ben Yadakan justo cuando él cerraba su salón de clases Mientras nuestro profesor hacía la... ¿Tarea? ¿Pasantía? ¿Aprendizaje? Aunque él había hecho que todo sonara sencillo Todavía tuve que llenar un poco de papeleo Algo sobre la exoneración de responsabilidad Algo así Si alguien te tira la tarta y te mueres No es culpa de Yadakan Ya sabes Por si nos pasa algo Como que nos ataquen por sorpresa Cinco adolescentes en Spandex Multicolor ¿Vamos a ser malvados? Me pregunto si eso sucede a menudo Aún así completamos el formulario Mientras el profesor nos daba una descripción general De qué haríamos exactamente Ben y yo Así que Ben también viene Ben también vene Ben, Ben Ben con nosotros Hay pocos edificios aquí Salvo uno al borde del acantilado Ben es el primero en salir del apretado auto Con un montón de soportes telescópicos negros Siguiendo su ejemplo Comienzo a bajar cosas del vehículo Muy bien Ustedes dos ¿Recuerdan lo que eran esta noche? ¡Sí, señor! Las cámaras de foto ahí Punto PNG Después de instalar una estación de fotos En la esquina del pasillo Nos turnaremos para cambiar Caminar por la recepción Tomando fotografías de los huéspedes Perfecto Estaré con la fiesta de bodas todo el tiempo Así que si me necesitan Busquen un grupo de mujeres gritonas Vestidas de forma similar Y me encontrarán Sonríe mientras ayuda A sacar el último equipo más liviano del baúl Recuerden Este es un trabajo de verdad Así que sean corteses Eficientes Pero lo más importante Me y yo nos paramos erguidos Listos para cualquier orden Que nos dé nuestro maestro Diviértanse Pero Créanme Los clientes lo apreciarán más Finalmente terminé de bajar todo Inhalé el aroma formado Por la mezcla del océano y las flores Si bien el olor me resulta energizante Ben parece tener exactamente La reacción opuesta Sus cejas se juntan con disgusto Mientras intenta inútilmente Abanicar el aire con una mano Mientras se cubre la nariz con la otra ¿Por qué eso? Parece que olería bien Creo que yo voy a ser El próximo enfermo con este clima Al menos la vista es genial Eso lo es, sí El señor Yadaka Nos lleva a través de un pequeño jardín Hacia el salón de recepción Es una espaciosa carpa para bodas Adornada con todo tipo de flora Y una iluminación de alta gama Que mantiene el lugar cálido e iluminado Bien Ustedes ya saben cómo instalarse aquí Voy a ir al grano ¡Sí, señor! Nos deja entrando en la ceremonia Con una cámara preparada Y un trípode Ben y yo intercambiamos una sola mirada Antes de que ambos nos resignemos A la difícil tarea Lo primero en la lista Son los soportes telescópicos Para las cámaras Ya que tenemos la experiencia No nos lleva mucho tiempo armarlos A continuación Están los reflectores Y las luces estroboscópicas Todos empaquetados En cajas pesadas Que deben transportarse al interior Buah, esto me está trayendo Un pollo de recuerdos De los Gamement Award Cuando fuimos a montar Cuando fuimos a montar todo el tema Vestidos de punta en blanco Todo feliz con una maletita Y saludándonos Y nosotres y todos sudados Todo mal Agotados Lo entendemos Has venido en avión desde lejos Pero joder Joder En ese momento Estábamos todos en plan de Cabrón con suerte Como el puto amo Lleva además con un traje blanco Todo ahí Que ni pincelado El chaval Fue magnífico tío Fue magnífico Lo feliz que estaba Lo fresco A continuación Están los reflectores Y las luces estroboscópicas Todas empaquetadas En cajas pesadas Que deben transportarse al interior Para mi tercera caja Ya estoy exhausto Dios mío Pensé que la clase de gimnasia Me habría preparado para esto Mi teléfono suena Me vendría bien un respiro Al abrir la notificación Descubro que es de Olivia Vaya que es hora de pereza Oye gafas Oye gafas Hola Olivia ¿Conseguiste datos? No le faltaban en realidad Ah esa era una mentira Cara Me gusta que su emoji Es el con gafas de sol Te vierte con Yadakan Después de la escuela ¿Y eso? Pues lo que le comentaba Le estoy ayudando A sacar fotos en una boda ¿Tú? ¿En una boda? Al menos Yadakan Te dio una mejor chaqueta Mi chaqueta es genial ¿Y dónde queda? No irás a venir a la boda El profe dijo Que era pasando Por un lugar Llamado Mirador de Clarkson Espera ¿De verdad? Ese lugar tiene un montón De vistas escénicas Si ves algún buen paisaje Haz una foto por mí Claro Si es que me da el tiempo No Hazlo ahora Me encantan Los dibujitos De esta chavala Mensaje lindo Y amenazante recibido Dios mío Bueno Este es un buen lugar Como cualquier otro El sol está empezando A ponerse Por lo que crea Un ambiente bastante agradable Quizá Olivia Quiera pintar otro paisaje A lo lejos veo Algunos veleros y yates Más allá de uno o dos Más allá de uno o dos cargueros Los mares seguramente Están llenos de gente Estos días Tomo la foto Y se la envió a Olivia Gracias No puedo imaginarme A ella agradeciéndome así En la vida real La sola idea De que ella hiciera algo De una manera tan dulce Eso pasa a veces ¿Verdad? Cuando una persona Es de un modo en persona Pero es de otra forma En mensajes A lo mejor es una persona Super borde en mensajes Pero luego es super tímida Y amable en persona O al revés Es interesante Inco Esta cosa pesa como 40 kilos No voy a poder hacer Todo el trabajo Claro Dejo mi cámara colgar Alrededor de mi cuello Mientras ayuda Ben A instalar el último De los reflectores La instalación No significa solo las cámaras Este juego me está dando Unas ganas de pintar Al óleo tío Me está dando unas ganas De volver a hacer una pintura Hace tantos años No sé ni si voy a saber Y además No tengo un cursillo Que me salve De los terribles peligros De no te comas esto Y hazlo con las ventanas abiertas O sea Alguien de 17 años Jamás podría asimilar Esas ideas Justo antes de hacerlo La instalación No significa solo las cámaras Sino también en gran parte La preparación De la actualmente Incompleta decoración Lo que significa Significaba Transportar montones Y montones De maletas pesadas Cargadas con luces estroboscópicas Reflectores Sábanas de tela Y tantos postes telescópicos Siguiendo sus instrucciones Ben había preparado Un pequeño sendero De alfombra roja Que conducía A una estación De fotografía glamurosa Y mientras tanto Yo terminaba de asegurarme De que los puntos marcados Dentro de la sala Tuvieran la combinación Adecuada de flash Y o reflector Para cuando nuestro maestro Regresó Yo acababa de colocar La última luz En su posición Mientras sus invitados Comienzan a caminar Por el sendero Hecho a mano por Ben Camino por el borde Con mi cámara De alta gama prestada Los clics de la DSLR Son silenciosos En comparación Con la charla De los invitados Y aunque creo que logré Tomar algunas fotos Decentes Ay no me siento muy bien Hay algo malo en mi Y voilà A Ben le estaba resultando Mucho más fácil Trabajar en el estudio Improvisado Que habíamos construido En la esquina Las parejas simplemente Se acercaban Y se colocaban Ante la enorme ventana Que daba hacia El acantilado Y el océano Y Ben tuvo la brillante idea De no solo poner La cámara prestada De Yadakan Sino también la suya Para capturar las parejas Desde dos ángulos a la vez Parecía feliz Con cada disparo Que tomaba Y la gente siempre charlaba Con él Inmediatamente después Y aquí estoy yo Haciendo todo lo posible Por no fruncir el ceño Mientras miro la toma borrosa Que había estropeado Borrosa porque me tiemblan las manos Supongo que estoy en el No me había dado cuenta Hasta ahora De que me habían estado Llegando mensajes ¿Ve todo bien? Maso Maso menos Creo que Ben Lo está convirtiendo En una competencia ¿Y vas ganando? No La verdad es que no ¿Le ganarías por mí? ¡Oh Dios mío! Ese mensaje no fue real Intento ignorar mi teléfono por ahora No creo que nadie pueda Calmar mis nervios en este momento Ese sentimiento de ansiedad Solo crece a medida que pasa el tiempo Parece que no puedo tomar Ninguna imagen correcta Y que Ben haga Zoom Tan eficientemente Como lo hace No ayuda Eso no es todo Los mensajes de Olivia Simplemente Me están desconcertando Solo rompele su palito ese Para Flash LOL Entonces sus fotos Saldrán oscuras Que tan anticuada está Olivia Para pensar que todavía usamos Flashpans O enciérralo en el baño O algo No creo que eso sea correcto Ni legal Oh, acabo de recordar Que necesito otra foto ¿Puedes intentar empujarlo En el pastel de bodas Y tomar una foto de él en el suelo? Libia Lo necesito para Inspirarme Eso Hazlo por mí Vamos Eso es simplemente violento Apenas dentro de mi visión periférica Veo la foto perfecta De una pareja mayor Creo que los padres del novio Esa es una buena oportunidad Levanto la cámara prestada Miro por el visor Y veo Que los padres ya se fueron Y se han unido a otro grupo La cámara se me escapa Pero afortunadamente La correa para el cuello La mantiene segura Contra mi pecho Tío, apaga el móvil Es que ahora Esto no es solo por tu educación Estás intentando hacerle un servicio A la gente de la boda Y si bien el momento Es muy monis Creo que deberías Centrarte un poco En vez de estar tan pendiente De la conversación Necesito un descanso No, no, no Necesitas ponerte a currar Sinceramente Encuentro un lugar apropiado Para escabullerme Fuera del rodeo ¿Fuera? Escabullerme fuera Rodeo el edificio Para escabullerme fuera Rodeo el edificio Dejándome caer Contra la pared de ladrillo Ya está anocheciendo El sol está cerca De tocar su propio reflejo En el océano Mi teléfono suena una vez más Y algo dentro de mi salta Pero no es miedo Ojalá supiera que es Olivia envía un vídeo De Guts corriendo por un laberinto Que armó con cartón Y útiles escolares Cuando sale por el otro extremo Ella le da una uva Para que la muerda En la palma de su mano Nunca me gustaron mucho Los roedores Pero ver los vídeos Y los pequeños grábatos de Olivia Realmente está haciendo Que cambie de opinión Hay algo en ver a Olivia Tener un vínculo tan fuerte Con Guts y cuidarlo Que me reconforta el corazón Es difícil creer Que esta es la misma chica Que lo único que solía hacer Era darme miradas gélidas Cuando la conocí Me alegro de que sienta Se sienta lo suficientemente Cómoda conmigo Como para bajar sus defensas Y ser ella misma Mientras sigo tomando fotos Mi recorrido por la sala Para encontrar buenas fotografías Me lleva al escenario Donde una vez estuvo el DJ Lástima que no pude Tomar buenas fotos de él Mientras estuvo aquí Quizá Ben consiguió Algunas decentes Mirando a través De la lente de la cámara Veo que hay un caballero Sentado en los escalones Que conducen el escenario Terminando un cigarrillo Hay alguien en las escaleras Dando una profunda calada A un cigarrillo Y soplando el humo Hacia la ventana Una muestra de suavidad Verdaderamente icónica Antes de darme cuenta Ya había tomado varias fotos Parece que quiere Que lo dejen solo Pero no creo que le importe Oye chico Dice alguien ¡Este es el del taxi! ¿Verdad? ¿O me lo estoy inventando yo? No ¿Es el del taxi? No sé Al menos toma mi lado bueno ¿Quieres? Oh Me acerco Reajusto la configuración De mi cámara Pensando una explicación Lo lamento No estaba seguro De si querías la atención Eh, está bien La gente dice que tengo Cara de malo Aunque no te mentiré Estoy bastante agotado Chico Especialmente después De que tuve que cargar A mi nueva esposa Por el pasillo hasta el auto La esposa va a ser La tía del carrito De la comida Porque sería hilarante Entonces este es el novio ¿Así que no vas a tomar una foto ¿O qué? Claro, lo siento Mientras levanto la cámara El novio adopta una pose Al estilo del pensador Dando una calada A su cigarrillo Después de algunos clics Y un par de ligeros ajustes De posición Creo que obtuve Algunas tomas bastante buenas Ahí está El novio expulsa Una columna de humo Por la boca Antes de inclinarse Para ver las fotos Huele como un hotel De Las Vegas Le doy tiempo al novio Para que mire cada foto Detenidamente Ah no Si la novia era La enfermera Es verdad Me había olvidado Antes de pasar a la siguiente Son bastante buenas chico Te las arreglaste Para que esta cara mía Pareciera medio decente Deja escapar una risa áspera Mientras le da otra calada A su cigarrillo Antes de apagar Lo poco que queda en el suelo Gracias ¿Se puede fumar aquí? Dime Si no te importa que pregunte ¿Qué estás haciendo ahora aquí? Es tu gran día ¿no? Mientras el novio suelta Otra columna de humo Ya ha comenzado A desenterrar otro cigarrillo Encendiendo de nuevo Uno con indiferencia Comienza a inhalar Y sigue chupando Ah Levanta un dedo Mientras continúa inhalando Hasta que se termina El cigarrillo de una calada Y finalmente exhala Un chorro de cáncer de pulmón Lentamente en el transcurso De 30 segundos ¿Señor? Por supuesto que lo es Simplemente estoy descansando Un poco Es todo Quiero decir Este ha sido el día más feliz De mi vida Pero es agotador A mí las fiestas también me cansan Mi señora ciertamente Se está divirtiendo Y sin embargo En unas horas Cuando estemos en nuestro nuevo piso De ya no solteros La estaré escuchando Mientras se queja De la dolorida que está El novio suelta Otra columna de humo Esta vez por la nariz Pero bueno Si ese es el precio Que hay que pagar Santo matrimonio Y todo ese jazz Definitivamente se siente Como si el novio Se estuviera desahogando Con quien es esencialmente Un extraño para él Y sin embargo Puedo entender Lo que quiere decir ¿Sabes? Has estado recorriendo A la recepción tomando fotos ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Tú también? Señala con la mano El escenario cercano Como asiento disponible Me instalo en él Mientras el novio juguetea Con un pequeño paquete Mirando más de cerca Es un paquete de cigarrillos Todavía sellado Trent me habló Un poco de ti ¿Sabes? ¿Y a Dakan es Trent? ¿A quién? Tu profesor de cámara O como se llama en tu escuela Dice que eres buen chico Y todo eso Aunque un poco despistado ¡Eh! El novio suelta otra carcajada Mientras abre el paquete De cigarrillos Y saca un nuevo patlito De cáncer Sus palabras No las mías ¿Cómo lo sabes? Nos conocemos Desde hace años De hecho Me ayudó a conocer A mi señora Debería ser más bien Como lo conoces ¿No? O de qué lo conoces Es curioso Cómo funciona eso Vaya ¿El señor Yadakan Era su hombre de confianza? Siempre odiaba Que los llamara así Me llevé a una excursión En la que él tenía que acompañar Ni sé por qué Él podría haber tomado El autobús escolar Pero tan pronto llegué Conocí al resto De sus compañeros de trabajo Incluyendo a mi futura esposa El terroideota me engañó Para que también fuera acompañante Diciendo que podría aprovechar El tiempo Para conocerla mejor Dios Tal vez debería preguntarle Bueno No No puedo Sí Te hizo lo mismo Con Olivia No puedes ¿Qué? Nada importante ¿Quieres que el profesor Te diga cómo cortejar Una amiga ¿Verdad? Oye No No, no, no Quieres preguntarle Si ya lo ha hecho Otra de sus alumnas Tu compañera de clase ¿No? No es así Vamos Sé que quieres hablar De chicas Eso siempre es divertido Solo sígueme la corriente Solo es una buena amiga Por alguna razón Las palabras tienen Un sabor amargo En mi lengua ¡Claro que sí, chico! Tenemos unos minutos Más de tranquilidad Antes de que Novia Zila Y sus doncellas asesinas Peleen por ese ramo Rápidamente Miro para ver Una mujer El doble de mi edad Empuñando una silla Aplegable Como si fuera Un hacha de batalla Tren No puedo ayudarte ahí Pero yo sí Entonces Esa buena amiga tuya ¿Cómo es? Bueno Es una historia Un poco complicada ¿Eh? Quiero decir Cuando la conocí Por primera vez Era muy cínica Y sarcástica Bueno Sigue siendo sarcástica Pero de manera alegre Incluso con sus amigos Se mostraba un poco distante Pero cuando está pintando O alardeando De alguna franquicia O anime oscuro Ahí está Ahí está Emoción Y pasión descarada Nunca antes había conocido A nadie Con ese tipo de energía Una vez la conoces Es simplemente Agradable En el fondo de todo ¿Eso es todo? Pues Sí Creo que una vez Me dibujó cargándola Pues vaya Se quita el anillo del dedo Y me lo muestra ¿Quieres esto? Parece que lo necesitas Más que yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de puta! Es broma Es broma Pero diablo Suena bastante sencillo ¿Nunca antes te habías enamorado? No con nadie Que conozca personalmente Eso es muy triste Inco ¿Tus padres están juntos? Sí Ellos también se aman, ¿no? Sí, supongo que sí ¿Supones? Es complicado Están tan poco presentes que ni siquiera sé cómo es su amor O cómo interactúan Si es que se aman en absoluto Nunca me han contado su historia, de por qué están juntos Todo lo que me prepararía para el futuro fue delegado a alguien más Hasta donde recuerdo, siempre que mis padres no estaban, había una pantalla cerca Y no estaban a menudo Siempre he tenido ese amiguito electrónico en mi bolsillo Diciéndome lo bueno que era todo Ha sido mi única ayuda para seguir adelante en la vida Todas las mejores formas de tener las mejores amistades, pasatiempos, romance Pero ahora se siente inútil, no estoy preparado Ni siquiera sé si esto es amor Sin embargo, este tipo parece creer que sí Él me ayudará, lo veo juntando algunas palabras ahora Déjame contarte una pequeña anécdota, chico El novio finalmente enciende el cigarrillo, aunque esta vez sus caladas son lentas ¿Ves a mi hermosa novia allí? Señala con la llama apagada de su humo Hacia donde las damas de honor todavía luchaban violentamente Mientras la novia actuaba como árbitro Incluso si nunca nos hubiéramos conocido y esta fuera la primera vez que la viera La vería allí Y simplemente pensaría La amo ¿En serio? Sí ¿Solo eso? Sí ¿No vas a intentar darme un pequeño empujón? ¿Convencerme de que me gusta esta chica? Eres tú quien quería consejo, ahí está Pensé que ibas a hablar un poco más sobre el amor ¿Por qué diablos le haría un discurso sobre el amor? Yo sé lo que es, tú sabes lo que es Pero no existe ningún consejo innovador que haga que todo tenga sentido y no necesites que te convenza Solo estás buscando razones para no creer en lo que tienes delante Se acabó el descanso, debo irme El hombre se levanta, se quita el polvo de los pantalones y tira la colilla a la basura Tómate algunas fotos geniales, ¿quieres? Nomás andar por ahí triste, que no te pagan por eso Pero si no me van a pa... Se abre paso entre la multitud para encontrarse con su novia Mi teléfono vibra en el bolsillo ¡Qué buen timing! Meto la mano en el bolsillo y saco el teléfono, entrecerrando los ojos ante la pantalla Una notificación no leída del chat tulupal Demonios, ¿tengo tiempo para estar en mi teléfono ahora mismo? Quizá pueda hablar con Damien sobre esto, él conoce a Olivia desde hace un tiempo Ben y Olivia también eran amigos, ¿verdad? ¿Acaso él podría ayudar? ¡No! ¡Es el momento! Ya sé que no te pagan, pero haz foto 5 Que se pierden momentos mientras hablas Probablemente debería concentrarme en lo que tengo que hacer aquí Además, no quiero decepcionar al novio Pero estamos hablando de Olivia, no quiero hacer nada sin saber todo lo que pueda Todo lo que pueda Nada, ahora mismo tienes que sacar estas fotos Si tienes tiempo después por la noche y mañana por la mañana Y pasado mañana para preguntar ¿No estás en plan de le pido a matrimonio hoy o no? No puedo darme el lujo de holgazanear en este momento Además, le hice una promesa al novio y no quiero decepcionarlo O al señor y a Dakar, en todo caso Silencio mi teléfono y lo... ¡Ay! ¡Eso es lo que tendrías que haber hecho al entrar! O sea, han sido monos los momentos con Olivia Pero ahora venías a esto, tío No te puedes distraer así Silencio mi teléfono y lo deslizo en el bolsillo de mi chaqueta Me levanto de la pared y agarro mi cámara ¿Por dónde debería empezar? Creo que tengo algunas ideas Con las palabras del novio todavía resonando en mi oído Encuentro una especie de segundo aliento Realmente no puedo entenderlo Siento como si ya estuviera notando tomas fantásticas con solo revisar el pasillo Mientras que Ben sigue con su enfoque más autónomo de disparo rápido Con el clic rápido de sus cámaras Yo he estado destacando a las parejas en sus propios momentos Dispersos por todas partes Creo que algunos de ellos incluso se han dado cuenta Pareciendo maniobrar para evitar al parasaurio Jovencito por aquí Un dinosaurio anciano me llama la atención Y me hace señas para que vaya a su mesa Donde están sentados ella y su familia Necesitamos una buena foto para nuestra tarjeta de navidad Si fuera tan amable Por supuesto, señor Ah, era una señora Por supuesto, señora El grupo grande se mueve hacia un lado de la mesa opuestos a mí Sonriendo de manera sincera a mi lente La primera toma me pareció perfecta Pero por su bien me aseguro de hacer un par más Gracias ¿Sabes cuándo van a estar disponibles? Las fotos deberían ser reveladas con bastante rapidez Nos aseguraremos de que todos las reciban antes de fin de mes Ellos sonríen y asienten Dejándome volver a... No nos olvides Sí, sacaros una mía, mi esposa Mis próximos clientes Llevándome a un lado para tomarles fotos en un rincón apartado Y después de eso Algunas de las damas de honor me agarraron para tomárselas a ellas No pasa mucho tiempo antes de que incluso algunos de los camareros Quieren hacerse fotos posando delante de la decoración De alguna manera puedo alejarme del caos Y me dirijo hacia la parte trasera del lugar Para tomar aire fresco que tanto necesito Poco después me doy cuenta de que Ben hace lo mismo Aunque se las arregla para hacerlo con mucha más elegancia Zafándose de cualquier petición que le hagan los asistentes a la boda Me hace desear ser mejor comunicándome Y haciéndome valer en este tipo de situaciones Ben se da cuenta de mí y se acerca a un ritmo muy casual Sin que nadie más aparentemente se dé cuenta de él Tomando un respiro Asenticó en la cabeza a Ben lo que le hizo sonreír y ajustarse las gafas con el dedo índice Bueno, la boda casi ha terminado Así que la peor parte del trabajo quedó atrás Eso es bueno Eso es bueno Ben revisa su teléfono ¿Ocho horas? ¡Dios mío! Sí, me empiezan a doler las piernas Ni me lo digas Tú ni siquiera tienes cola ¿Cómo crees que me siento yo? Bueno, podrías usarla para apoyarte Suspiramos juntos Es el primer silencio que hemos tenido en mucho tiempo Al otro lado de la habitación La novia se desploma en una silla Tratando de quitarse los tacones El novio me ve y se encoge un poco de hombros sonriendo Así, ¿cómo te sientes con las fotografías que has tomado? Creo que confío bastante en ellas Una vez tienes el equipo adecuado Solo es cuestión de socializar correctamente Y tomar las fotos adecuadas para este tipo de eventos Estoy satisfecho, ¿y tú? Ah, no, él decía Creo que estoy satisfecho Sinceramente, yo no estoy seguro He estado tomando todas estas fotos, claro Pero es como... Como que falta algo ¿Falta? Lo hace sonar como algo de gran arte Sí, sí, lo sé Al otro lado de la habitación La novia hace un gesto a su nuevo marido Aquí viene Parece que es la hora de la noche Para que él la cargue en brazos Como en todas las películas Seguramente no esperaba Que esos hábiles movimientos La colocaran en su espalda como una niña En vez de a lo princesita Lo lleva a lo pequeñita Él se ríe para sí mismo Mientras ella hace pucheros ruidosamente Y se agarra de su cabello Para mantener el equilibrio Aquí está la foto Parece juvenil honestamente Mientras la novia golpea la cabeza Del exhausto novio con los puños cerrados Pero él se ríe Una risa tan contagiosa Que el puchero de ella Es reemplazado por risitas encantadas Cuando él finalmente toma su mano Entre las suyas Y se limita a sostenerla Una vez más están hablando Y la novia se derrite Entre sus tranquilas palabras Para lo trivial que es Y lo tosco que fue ese tipo antes Ese entendimiento genuino Y genuino jugueteo entre ellos Sin dudarlo Ya estoy mirando por el visor Y haciendo los ajustes de enfoque Para obtener la toma perfecta El plano es cursi Pero sincero Ambos lucen más que exhaustos Su ropa muestra el desgaste de la noche Y su lenguaje corporal Grita su necesidad de dormir Y también las sonrisas que tienen Mientras intentan mirarse En sus posiciones incómodas Hablan por sí solas De lo felices que son Después de todo ¿Por qué hiciste eso? ¿Eh? ¿Hacer qué? Acabas de tomarles una foto ¿Lo hice? ¿Cuándo fue que llegó mi dedo El botón del disparador? Supongo que sí Compruebo la nueva entrada En el carrete de la cámara Cuidado Esa es una manera fácil De desperdiciar mucha memoria Probablemente deberías Simplemente eliminarlo No sé si eres consciente De lo buena que es la foto Y quieres que la borre Porque te da rabia O si te falta arte Tío ¿Borrarlo? Creo que estará bien De hecho Tengo un buen presentimiento Al respecto Parecía bastante natural ¿Sabes? Ben pone los ojos en blanco Si tú lo dices Antes de que el parasaurio Se dé la vuelta Para volver a su robótica Sesión de fotos Le agarro el hombro Por cierto Ben ¿Eh? Me pasó Mía pasó por nuestra mesa Del almuerzo hoy Para quejarse con Olivia ¡Oh rayos! Dijo que estaba intentando Llamarla Pero que estaba molesto Estaba molesta Porque no contestaba No quiero entrometerme Sus asuntos personales Pero ¿Estáis en malos términos? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? No he hablado con Olivia Desde hace años Oh Pensé que está Pensé que estabas Por encima de los chismes Cinco Lo siento Yo Pero espera Espera No 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 tuvisteis una discusión De 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 lo de que había dejado Cosas tiradas Y no sé qué O O lo estoy recordando mal Si ¿No? A lo mejor cuando dices Desde hace años Se refiere en plan de En mucho tiempo Pero entonces ¿Por qué Mía Estaba usando eso de excusa Para ir a increpar? Cosa más rara ¿No? Hmm Me está A ver El hecho de que tuviera una novia Que es mala gente No No quería decir nada De por sí Porque a veces uno Termina con compañías complicadas Pero estoy empezando A sospechar un poco de Ben ¿Eh? Muy bien ¿Estáis listos Para hacer Para empacar todo? Una noche bastante larga ¿Eh? Nuestro maestro Parece demacrado Mientras se acerca a nosotros Sus alas se arrastran por el suelo Y se apoyan Uno de los soportes de luz Que habíamos traído A pesar de su cansancio Sonríe salvajemente ¿Desfrutaron de su primera experiencia laboral? Absolutamente Señoria Dakan Logré llenar Las dos tarjetas de memoria Que me diste E incluso logré probar Los diferentes tipos de lente Que trajiste Es bueno de escuchar Ben ¿Y tú Inko? Pues... Si soy honesto con usted Me tomo un tiempo adaptarme Señoria Dakan Bueno Supongo que es un encargo difícil Para empezar Tantas cosas a tener en cuenta Y... Ah No quise decir Que realmente no saqué buenas fotos Hasta... No No quise decir Que realmente no saqué Muy buenas fotos Hasta recién el final Señoria Dakan Ni siquiera llené La primera tarjeta que me diste Ya veo Bueno Cuando las revisemos La próxima semana Estoy seguro De que estarán bien Oh Definitivamente El novio se acerca Con una gran sonrisa En su rostro Pasando un brazo Alrededor de los hombros De nuestro profesor No puedo esperar A ver estas Y Dakan Se endereza Y quita el brazo Volviéndose hacia el hombre Recién casado Las verás cuando las veas Mi equipo aún tiene que revisar Todas las fotos Y eliminarlas Que no valgan la pena Vamos té No puedes darle a tu amigo Una vista previa o algo Y Dakan suspira un poco Es tu día especial Ben Podrías ir a buscar El laptop Y el lector de tarjetas Si señor Inko Mientras hace eso Puedes empezar a guardar Todo en el maletero Claro señor Y Dakan Antes de darme la vuelta Para empezar El retirado El retirado Tero Me quita la cámara Podemos sentarnos En esa mesa de ahí Los dos hombres mayores Se marchan Dejándonos a Ben y a mi Para que comencemos A empacar todo Los buenos becarios No pagados Mientras Ben y yo Estamos ocupados Desmantelando la multitud De flashes y lámparas De pie La novia Y el novio Y el señor Yadakan Se sientan en una mesa Limpia Con un laptop Frente a ellos Realmente no puedo Escuchar lo que están diciendo Pero puedo adivinar Basándome en la forma En la que los tres caminan Entre concentrarse en silencio Y reír a carcajadas Para cuando la parte trasera Del auto está cargada El último miembro De la fiesta de bodas Ya se ha ido No queda nada por hacer Ben y yo Nos quedamos un poco Detrás del grupo Sí, esto salieron bastante bien Gracias de nuevo por Hola ¿Qué es esto? La computadora portátil Muestra la última fotografía Que tomé De manera algo involuntaria Examina la foto Con un ojo crítico Él la siente Y se ríe Con aprobación Está bien, chico Buen trabajo Asegúrate de imprimirme Esta, Trent Voy a ponerle mi billetera Claro, claro A pesar de lo mediocre Que es su elogio No puedo evitar Sentirme orgulloso De mi trabajo Ha pasado tiempo Desde que me sentí así De cualquier manera No pasa mucho Antes de que subamos al auto Y comencemos nuestro viaje De regreso a la escuela Me acomodo En los movimientos rítmicos Del auto Mientras se desliza Por la carretera El paisaje urbano De volcadera Bluffs Pasa Y no puedo evitar admirarlo Sin embargo El estado de ánimo Desaparece rápidamente Cuando Ben llama A cierta chica A descamar roca La empalagosa charla amorosa Hace que me duela la cabeza Y por su expresión Puedo adivinar Que Ada Khan Siente lo mismo Cambia de tema Preguntando si mis padres Pueden recogerme Parece que tomaré el metro De noche a casa Aún así me divertí hoy Saco mi Te podría llevar él ¿No? Saco mi propio teléfono Y noto la media docena De mensajes que Olivia Había enviado Mientras estaba ocupado Cierra el logo Cábar el cordón Cábar el cordón Y dice que quiere tu foto En la cartera Ya está También está el hecho De que el novio No había elogiado Ninguna de las fotos De Ben Así que Recoge tu premio Olivia El coco bailongo Buen trabajo agente Necesitas un premio Por tu arduo trabajo ¿Premio? ¿Qué tipo de...? Ahora le da nudes Oh Dios mío ¿Ella haría eso? Yo lo pensé como broma Él lo pensó como adolescente Cachondo ¿Sabe que estoy con Ben y Ada Khan? El interior del auto Se siente unos grados más caliente Mientras espero con gran expectación Inco ¿Estás bien? Estás respirando bastante fuerte Estoy bien Perfectamente bien Solo el auto me está mareando Me aseguro de que nadie Excepto yo Pueda ver mi pantalla Como protección adicional Bajo el brillo Hasta el punto De que solo yo Pueda ver algo En la oscuridad del auto Finalmente llega el mensaje De texto de Olivia Contigo la respiración Antes de abrir los ojos Para ver Muchachate Jorni Que eres un jorni Claro Cargando imagen Señoría Da Khan Creo que Inco está a punto de vomitar Poniendo mala cara Por la decepción Aquí no En retrospectiva Debería haberlo visto venir Ya que estoy enamorado de ella Y todo eso Malditas sean mis hormonas Aunque ya estamos bastante avanzados En la temporada de otoño Hoy es un bonito día Para salir Hoy se avecina una tormenta Con un frente frío Por lo que la temperatura Es lo suficientemente soportable Como para relajarse Un último respiro Antes de que llegue El frío implacable del invierno Decido celebrar este suceso Almorzando fuera Después de insistir un poco Olivia se unió A mi pequeño picnic Incoce demasiado frío Se me congelaran las venas Y quedarán sólidas Estamos a 20 grados Y ya habías aceptado Cálmate Salimos al aire helado Olivia tira de los cordones De su abrigo Encerrándose en él Cuando intento moverla Comienza a arrastrar la cola Por el suelo Estás disfrutando esto En secreto ¿Verdad? Ese abrigo No oculta Tu pequeña sonrisita tonta ¿Sabes? Hay una mesa al borde del jardín Que se ve bastante bien Así que ahora estamos aquí Solos Y sentados en una mesa de picnic En completo silencio Frases ingeniosas Fluyen por mi cabeza Como si fuera un gran poeta Pero no puedo reunir la voluntad Para decir nada sobre la boda Supongo que siempre hay un más Ah Siempre hay un más tarde Así que Olivia La caimán levanta la cabeza Dejando de lado su sándwich Y me mira directamente ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de este clima? ¿De verdad? Sí, de verdad No estoy acostumbrado A las ciudades costeras Así que este es un agradable Cambio de ritmo Bueno, es bastante frío Aparte de eso Porque somos los únicos aquí Ahora que lo mencionas Sí Hoy está particularmente vacío Aquí fuera Tal vez esconde otra diferencia Humanodino Más acostumbrados a la nieve Incluso con este abrigo Hace mucho más frío De lo que me gustaría ¿Entonces por qué accediste A comer fuera conmigo? Porque tú quisiste Y yo ¿Y tú? A Olivia le tiemblan un poco Los labios Mientras intenta encontrar Las palabras que decir Pero su boca no está a la altura Y un rubor escarlata Se extiende por sus mejillas Y hace brillar sus labios ¡Oye! ¡Deja de mirarme así! No quiero decir ¿De dónde eres entonces? Del medio oeste ¿Del medio oeste? Solo los raritos Vienen del medio oeste Pues eso ¡Oh, vamos! Eso no es cierto Está bien ¿Cómo era entonces? Un montón de promesas vacías Nada de lo que valga la pena hablar ¿Cómo era Saint Hammond Antes de que ella apareciase? ¡Horrible! ¡Todos aquí apestan! Bueno, todavía apestan Supongo Pero en serio La mayoría de los profesores Tenían un palo metido por el culo Y los alumnos Aferraban a él Como si su vida dependiera de ello Haría cualquier cosa Por salir de este lugar Solo si pudiera llevaros a ti Y a Damien conmigo ¡Oh! ¡Guau! Interesante Dice alguien Olivia y yo nos quedamos helados Ante la voz familiar ¡Uuuuuy! El sonido de piedra Rechinando sobre piedra Resuena en el patio Mientras giramos la cabeza Hacia quienquiera Que haya dicho eso La directora Scaler Se queda tan quieta Como nosotros Con la cara enrojecida Aunque diferencia Ella mueve la mandíbula Y le rechilan los dientes Mientras mira a Olivia ¡No! ¡Porque justo era la inspección! ¡Y le hizo quedar mal en la inspección! Junto a ella se encuentra una gran ballena Vestida con traje formal Todavía no entiendo muy bien Por qué una ballena está relacionada con dinosaurios Supongo que el señor Ferris todavía está haciendo esa inspección Joder, cómo tardan las inspecciones aquí, ¿no? ¿Será que escucho...? ¿Qué estaba diciendo hace un momento Sobre la moral de los estudiantes, directora Scaler? Ni siquiera levanta la vista de su portapapeles Mientras comienza a anotar algo con un lápiz Yo dije... Tenían... Desde que la directora Scaler asumió el cargo de nuestra directora Las cosas han mejorado Las palabras de Olivia hacen poco Para que el resto de Scaler disminuya Tanto en intensidad de color como en calor Sí, tengo que decir que esta escuela es mucho mejor que la anterior Por mucho Aunque tú no la conocías Entonces, señor Inco ¿Diría que su estancia en Saint-Hammond Desde que su traslado ha sido fructífera y cómoda? Quiero decir, en comparación con mi ente o escuela He conocido muy buenos amigos He tenido excelentes profesores y clases Y la he pasado muy bien Además, la comida de la cafetería es excelente aquí En realidad sabe a comida Y no a puré recalentado en microondas El señor Ferris me hace un gesto con la cabeza Y escribe algo más en su blog de notas Antes de girarse hacia Olivia Y usted, señorita Olivia Halford, ¿verdad? ¿Tiene más comentarios sobre Saint-Hammond? Sea honesta, por favor Olivia me lanzó una mirada rápida Antes de respirar profundamente Bueno La escuela necesita más rampas de acceso para discapacitados Además, el ascensor del edificio principal está roto A veces me quedo atascada durante unos minutos Y nuestro profesor de educación física Arroba los sombreros de los alumnos Y los atesora en el almacén de equipamiento Casi puedo sentir el calor que emana del rostro de la directora Skyler Tan pronto como Olivia termina de presentar sus quejas No quería estar cerca de ella después de que termine la visita de Ferris Por su parte, el señor Ferris solo asiente Y escribe más en su portapapeles antes de volverse hacia Skyler Quien hace todo lo posible para convertir su mueca en una especie de sonrisa Parece que quedan algunos problemillas con la administración De la administración anterior ¿Ya se está ocupando de corregir los problemas que señaló la señora Halford? La directora Skyler se aclara la garganta nerviosamente Che envié una solicitud del distrito para que un técnico revise el ascensor El señor Ferris asiente y escribe algo más en su portapapeles Antes de hacer clic con el bolígrafo y guardarlo en el bolsillo delantero de su traje Tendré que hablar con el superintendente sobre esa solicitud la próxima vez que esté en la oficina ¿Qué hay del profesor de educación física que menciona a la señorita Olivia? ¡Ah, el entrenador Soli! Ferris levanta una ceja Ese es un hombre legal, es... lo sé ¿Por qué tiene de especial? No sé, igual es un juego de palabras que no conozco Revisa su hoja y luego suspira un poco Claro Ferris se vuelve hacia mí Bueno, ya basta de hablar del Singhamon por el momento Señor Inko, ¿cómo diría que le van las cosas? No solo como estudiante, sino también como adulto en crecimiento Esta escuela realmente me ha ayudado a aprender mucho, señor Respeto los esfuerzos de los estudiantes y profesores por hacerme sentir bienvenido Podrías aprovechar para comentar que esta escuela te consiguió un trabajillo para ir aprendiendo Es mucho más refinada que mi antigua escuela, al menos ¡Maya! ¡Ya podrías pedirle una carta de recomendación! ¿Eh? Eso no es lo que estaba haciendo, Olivia Olivia ni siquiera me responde En su lugar se ríe suavemente para sí misma ¡Lo tendré en mente! El leviatán termina de anotar algún su portapapeles y finalmente se dirige a la directora Scaler Creo que tengo todo lo que necesito por el momento Entonces, señor Ferris, ¿por qué no vamos a la sala de profesores? Por supuesto, podemos repasar los planes presupuestarios futuros con una buena taza de café Al señor Ferris el frío le tiene que comer los huevos, ¿eh? Este tipo de ballenas pueden vivir tranquilamente en los polos y les importa tres mierdas El inspector se da la vuelta La directora Scaler va detrás de él con una expresión de pura miseria en su rostro ¡Ojalá él hubiera hecho esto en primer año! Con un resoplido y un ceño fruncido, Olivia apuñala su bandeja del almuerzo Tratando su ensalada a César como si fuera un muñeco vudú Bueno, mira el lado positivo Dirige sus ojos plateados hacia mí Pero permanece concentrada en tratar su ensalada como si fuera el propio César Es el último año y ya estamos a mitad de camino Así que solo tendremos que aguantar este lugar un par de meses más Ella apuñala el trozo de pollo más grande, retociendo su cuchara tenedor ¿Y? ¿Después qué? ¿Después qué? Supongo que... Realmente no tengo ningún plan concreto después de la escuela ¿Qué quieres decir? ¿Me cionaste todo eso de hacerte un nombre? Quiero decir, sí, cuando llegué aquí por primera vez ese era el objetivo Pero sinceramente, no me había planteado qué iba a hacer para llegar allí Es mi turno de jugar con mi comida ¿Y tú? Planeo obtener un título en arte Vaya, ¿en serio? En línea, por supuesto No es que tenga otras opciones El único momento en el que valgo algo es cuando tengo un pincel en la mano Esas son solo las clases que realmente estoy aprobando también Asiento con la cabeza en comprensión, pero... Habla de su futuro, pero suena más a resignación que a declaración Yo por lo menos tengo algo planeado, aunque el camino hacia mi meta sea vago El ambiente melancólico me deja sin palabras Madita sea, esperaba aprovechar este tiempo para... No sé Quería hablar con Olivia y... Preguntarle algo... O algo así Estúpido señor Ferris y sus preguntas arruinaron nuestro ánimo El aire entre nosotros es incómodo mientras comemos nuestro almuerzo E incluso después de que suene la campana y nos vemos obligados a terminar de comer Sigue siendo extraña Incluso cuando le pregunto a Olivia si le gustaría un empujón a clase de historia Simplemente permanece en silencio, pensando Olivia lleva unos cinco minutos en silencio Aunque cinco minutos no es mucho tiempo, Olivia se había vuelto mucho más habladora últimamente Por lo que el silencio me parece un poco extraño Una parte de mí no pudo evitar preguntarse si se trata de algo contra mí O si simplemente son los nervios que quedan de esta última conversación No sirve de nada pensar en ello Así que, ¿en qué piensas Olivia? Ah, claro Lo siento, supongo que no estoy aquí ahora ¿En qué estabas pensando exactamente? Olivia deja escapar un suspiro y gira la cabeza hacia arriba para que sus ojos se encuentren con los míos Realmente me puse a pensar en lo que estábamos hablando antes Como parece que ninguno de nosotros sabe qué haremos exactamente después de que terminen las clases Claro, sí, eso No me había percatado en el hecho de que prácticamente nos había lanzado una bomba a los dos Ahora que realmente me detengo a pensar en ello La idea de que ninguno de nosotros sepa realmente qué quiere hacer después de graduarnos Es preocupante La mayoría de estudiantes de último año al menos tienen una pequeña idea de lo que querrían hacer después de graduarse Al menos, eso creo Demonios, Liz incluso había hecho un gráfico completo y una línea de tiempo sobre sí misma Quiero decir, siempre creía que yo iría a la universidad Pero se siente tan... básico a falta de una palabra mejor Debería haber algún tipo de plan más amplio sobre qué hacer con el próximo gran paso en la vida Universidad, carrera, tal vez incluso formar algún tipo de familia Esos son los tres tipos de planes que se me vienen a la mente Pero al fin y al cabo no son más que simples obviedades ¿Siquiera vale la pena hacer planes? Cuanto más lo pienso, más probable es que algo estúpido surja de la nada y lo arruine todo Es posible, pero si vas por la vida como un pollo sin cabeza Al final solo te darás cuenta de que se te pasaron oportunidades Porque no sabías hacia qué dirigirte y no sabías qué tomar o qué no Y ya será tarde para todas Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes y todo eso Entonces, tal vez todo lo que realmente puedo hacer es vivir el momento Siempre odio ese tipo de pensamiento Ser un blanco fácil para que la vida pueda dispararme Solo vivir fingiendo que la muerte no puede aparecer y llevarme en cualquier momento ¡Ey! ¡Pero si es Olivia! ¡Y su amiga! Olivia se congela en la silla Las palabras de Olivia son un siseo Mientras intenta apartar la mirada de la chica de escamas carmesí Sus manos temblorosas se tensan contra las ruedas de su silla Girándola lentamente Tengo un par de preguntas que hacerte, Olivia ¿Te molesta hacerme el favor un momento? ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Por supuesto que no te importa! El par... Parasaurio, está viendo lo dijo El parasaurio se acerca y con un movimiento de su cadera me empuja a un lado Mientras me quita las riendas de Olivia ¡¿Qué demonios?! ¡Estás loca si crees que iremos contigo a cualquier parte! ¿Nosotros? Ella mira a Olivia y luego a mí ¿Nosotros? ¡Sí que eres gracioso! ¡Nosotras solo vamos a tener una pequeña charla de chicas! ¡No se permiten hombres, lo siento! ¡Todo perfecto, ¿no, Liv? Ella pone una mano en su hombro y me levanta una ceja como si supiera algo Así que sí, solo será un momento No te preocupes, no te preocupes Esa linda cabecita tuya Me quedo boquiabierto y confuso Mientras las dos se dirigen a otra dirección Olivia tampoco parece saber qué decir o hacer Así que simplemente le sigue la corriente Y a la parasaurio mientras se la lleva Yo no sé No me siento muy seguro de esto, ¿eh? Teniendo en cuenta todo el bullying y toda la mierda Esta es capaz de tirarla por unas escaleras o algo Una parte de mí quiere perseguirlas Pero la mirada que me lanza Mía de reojo Me obliga a detenerme Me siento inútil Mientras veo a las dos doblar la esquina Mis pensamientos sobre lo que quiero hacer Ir tras ellas Son traicionados por mi cuerpo Todavía congelado por la mirada helada de Mía Maldita sea Iré a clase y preguntaré De qué trata todo esto más tarde Mmm... Si no hubiéramos tenido la escena en la que la insultaban de esa forma ¿Sabéis? Pero es que me da miedo que le vayan a pegar Cuando llego al... O a insultar otra vez en grupo Pero ya me entendéis Cuando llego a la clase de historia de Proklin Medio espero encontrar a Olivia esperándome Con algún tipo de comentario preparado Y listo para ser dicho Pero en cambio Ni siquiera está allí Tomo asiento de mala gana Dando golpecitos impacientes con el pie Incluso cuando la campana va y viene Todavía no hay señales de ella Mierda No debería haber dejado que Olivia se fuera sola con ella ¿Qué diablos estaba pensando? Realmente no quiero saltarme las clases Pero no puedo permitir que le pase nada malo No, no puedo simplemente sentarme y no hacer nada Levanto mi mano en el aire Lo que hace que la señora Proklin haga una pausa A mitad de la explicación ¿Sí, señor Nito? Señora Proklin ¿Puedo por favor salir del salón? ¿Por qué la clase apenas empezó hace unos minutos? Porque yo... Me cagué encima Inco Estoy seguro de que había otras cosas que podrías haber dicho Que no te habrían convertido en burlas eternas el resto de tu vida ¿Qué mierda? Ya estoy prácticamente fuera del salón ¿A dónde fueron? No se ve ni un alma por ningún lado A ver, si fuera una perra ¿Dónde acosaría a alguien en secreto? Rayos, sea lo que hay Sea lo que sea que hay entre ellas Espero que no se vuelva físico Quiero decir, ella no... ¿Verdad? Mis manos se aprietan cada vez más fuerte Mientras me concentro en caminar más rápido ¡Esto es lo que tendrías que haber hecho antes! Finalmente algo me saca de mi trance El débil sonido del metal rechinando He oído ese sonido antes Me giro hacia la fuente Justo pasando la puerta de un aula cercana A juzgar por los adornos que cubren la puerta Creo que esta es la sala de álgebra Agarro el picaporte y la abro de golpe Rezando para no interrumpir bruscamente A un profesor por segunda vez en el día Se ve horrible como voy Debería estar contenta que termine... ¿Qué pasó? Dos cabezas se vuelven hacia mí Con una mezcla de ira y sorpresa Estaban teniendo una charla de chicas Y se estaban maquillando ¿O qué está pasando aquí? Una mezcla de ira y sorpresa Y son las cabezas de las chicas que estaba buscando Es como un repetido enfrentamiento entre tres Definitivamente yo no estaba planeado como parte de esto Realmente debería haberlo pensado antes de irrumpir Gracias a Raptor Jesús ella está bien ¿Pero qué mierda está sucediendo aquí? Podéis hacerlas locas tanto como queráis Pero hace unas semanas Estabas siendo hiper cruel con esta chavala Y ahora cuando nos hemos separado Ha sido violenta con él ¿Vale? Y ella no parecía saber de qué iba esto Entonces Si esto era algo planeado Y estabais en buenos términos Uno me extrañaría mucho Que la propia Olivia no le hubiese dicho a Anon Oye ¿Sabes que ahora mía? Que era una perra de esa amiga mía Y otro me extraña que no le haya dicho a Anon No te preocupes Es una mierda nuestra Ve para clase No hubo nada Lo lógico era sospechar Aunque se haya equivocado Ha hecho lo correcto Debería haceros a las dos la misma pregunta Oh Dios mío Mira que al vidor No es el momento No le hables así Ahí estás ¿Sí o qué? Te dije que no te siguieran Estabas allí cuando nos fuimos Simplemente te he escuchado porque gritabas como una maníaca Ya fui olvidado ¡Ey! ¿Por qué estáis las dos en un aula vacía gritándoos? Las dos se quedaron en silencio ensordecedor Sin querer o sin poder hablar Noto un trozo de papel en la mano de Mía Parece que hay algo dibujado en él El estilo es diferente Pero sin lugar a dudas Es una de las obras de Olivia Mía ¿Por qué tienes su dibujo? La parasaurio deja de parpadear durante unos segundos Antes de guardar el papel en su chaqueta Antes de que pueda seguir cuestionándola Olivia habla Inco ¿Por qué viniste aquí? Parecía que estabas en problemas ¡Qué conmovedor! Bueno ahora todos nosotros estamos en problemas ¿Nosotros? ¡Sí idiota! No tengo tiempo para esto Hot Wheels infórmalo ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Olivia vuelve a arañar sus reposabrazos Parece que estuviera a punto de llorar Oye ¿Dónde se fue toda tu valentía viciosa? ¿Acaso tienes miedo de decírselo? ¿Tienes miedo de lo que él pensaría? ¡Cállate! Precioso Está bien Yo se lo diré Mía se vuelve hacia mí con una sonrisa maliciosa Sé lo que hizo esta imbécil Durante el concurso de arte del anuario Ahora normalmente me importaría un carajo Pero entonces me golpeó ¡Mierda! ¡Ella puede salirse con la suya! ¿Pero qué tan loco es eso? Hace una pausa indicándome a decir lo contrario Pero me muerdo la lengua Como un tiburón que huele sangre Comienza a rodearme y continúa con sus burlas Una cosa lleva a la otra Y ahora nos ayudamos entre nosotras O sea Que le estabas haciendo chantaje Por lo que descubriste que había hecho Y ahora quieres que ella haga algo Que ella no quiere hacer Después de todo Si la escuela se enteraba Dejaría una marca permanente En su inservible trasero ¿Qué? En el tuyo también Probablemente ya que estás involucrado Y todo eso Mis dientes rechinan dolorosamente Por mi mandíbula apretada Y sin embargo me pongo pálido Como un fantasma Me refiero a su récord estudiantil Idiota El arte es su gran oportunidad ¿Verdad? Dejando a un lado todo este lío La idea es sencilla Así que al iré a ver Para unos proyectos en grupo inútiles Para mí y unos amigos míos Los entrega Y yo me encargo De que todo el incidente desaparezca Me las arreglo Para recuperar algo del sentimiento En mi conciencia El tiempo suficiente Para desafiarla Pero Eso es chantaje y trampa ¡Está mal! Dios mío Esto es jodidamente precioso Mía parpadea un par de veces Antes de volverse Para mirar a Olivia Luego a mí Y luego a Olivia ¿Estás decepcionado de ella ahora? No Estoy todavía más decepcionado De ti si cabe Que ya es decir Apuesto que le hiciste jurar Que nunca volvería a hacer algo así Se inclina más cerca de mí Imitando un susurro Bueno Lamento decirte la noticia Darte la noticia Inco Pero tu amiga aquí Es una mentirosa Nada de esto Tiene ningún significado Eres una chantajista Y le estabas haciendo chantaje ¿Qué más? O sea ¡Oh no! Te están chantajeando ¡Qué mala eres! Somos tontos aquí Esta es la clase de cosa Que solo podría crear Un malentendido tonto En una serie de romance ¡Oh no! ¡Es un juego de romance! Vale, perdón ¡No escuches! ¡Yo no lo! ¡Me estaba amenazando! ¡Chu! ¿Amenazando? Cariño, si cambiáramos de lugar Verías mi trasero colgado Todo lo que estoy haciendo Es mejorar las cosas Para las dos No es mi culpa Que intentara salirte con la tuya Haciendo trampa ¿Pensarías que una discapacitada Como tú Tendría más vergüenza que esto? Veo que el ojo de Olivia Empieza a temblar Las palabras de Mia Realmente están empezando A afectarla No puedo dejar Que siga hablando así Mia Simplemente detente ¿Vale? Realmente no necesita Esto ahora No podéis simplemente Alejaros Y hacer como si esto Nunca hubiera pasado Y caminar el sendero De la amistad ¡Mierda Inco! ¡Sí que eres bueno! ¿Oíste eso Olivia? Espera No quise decir Oh, caminar Vale Olivia me mira Con una mirada de traición Que amenaza Compartir mi corazón en dos Maldita sea ¿Por qué no puedo Dejar de hablar por una vez? Mia me hace un gesto Para que me vaya Y se vuelve hacia su objetivo Una vez más Apuesto a que te encantaría Caminar y alejarte de esto Pero las cosas Simplemente no funcionan así ¿Verdad? ¿Es por eso Por lo que no querías Que Inco supiera Que todavía eres una sucia tramposa? ¡Cállate la boca! Relájate No es la gran cosa No, estoy harta de esto Ya lo admitiste El arte es mi gran oportunidad Solo estás haciendo esto Porque el arte es todo lo que tengo Tu récord está jodido No pierdes nada Si nos atrapan Es un martes cualquiera Para ti Pero yo Es todo lo que tengo Te estás avergonzando Te estás avergonzando a ti misma Sabes que no me puedo levantar Correr, cargar cosas Bailar o puto Nada de lo que haces a diario Sin siquiera pensar en ello Nunca puedo hacer Nada divertido Debido a estas putas piernas Y esta puta silla ¿Por qué ninguno de ustedes Puede dejarme sola? Solo quiero dibujar Por amor de Dios Mía pone los ojos en blanco Y da un paso más hacia Olivia Eso fue un lindo berrinche Y todo eso, cariño Pero realmente pensé Que eras más inteligente que eso Olivia se seca los ojos Con la manga ¿Qué? Mía da otro paso adelante Piensa, cartera ¿Realmente crees Que me tomaría la molestia De obligarte a hacer esta basura Por unas notas inútiles? Si tu trabajo fuera una mierda No tendrías una reputación tan buena Todo el mundo sabe Que eres la mejor artista de este lugar Solo que eres un poco retrasado al respecto La boca de Olivia se abre Pero no sale ni una palabra Eres la clase de idiota Que se deja llevar por este tipo de comentarios Así que déjame ser la primera en decirlo ¡Felicitaciones, Olivia! ¿Tienes una fan? Como sea, Inko Oh, mierda Dejame al lado las distracciones Ahora tú también eres parte de esto No querrás que Olivia se muera de hambre ¿Verdad? Esas palabras, no las mías Di una maldita palabra sobre esto Y ella estará condenada ¿Entendido? Intento reunir palabras para desafiarla Pero justo después de la mirada de muerte de Mía Veo la expresión horrorizada de Olivia ¡Hola, Calvito! Estoy esperando tu respuesta, Skinny Sinceramente no sé qué decir o hacer en esta situación No ¿Disculpa? Déjame Déjame pensar en esto con Olivia ¿Pensar en esto? ¿Eres tonto o algo así? Esta es una simple pregunta de sí o no No puedes estar... Mía se pellizca el puente del hocico Y deja escapar un suspiro de cansancio Bien Ustedes dos lo hablarán Y llegarán a algún tipo de resolución Pero eso no cambia lo que dije antes, Inko No digas nada que... No digas que no hago nada bueno Pero piénsalo bien, amigo Ambos tienen muchísimo más que perder que yo Mía solo nos da a Olivia y a mí una última mirada Antes de salir sin ceremonias de la habitación Me cuesta un poco recuperar mis pensamientos Nunca pensé que Mía llegaría tan lejos Y Olivia ahora mismo debe estar Me levanto del suelo y me acerco lentamente a la caimán Se ve hecha un desastre ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que venir aquí? Lo siento Estaba muy preocupado por lo que Mía podría haberte estado haciendo Y quería asegurarme de que estabas bien Olivia se aferra a su apoyabrazos Yo estaba bien Tenía todo perfectamente bajo control Nadie que está sufriendo chantaje está bajo control ¿Vale? Eso por definición ¿Pero ser básicamente su esclava? ¿Haciendo todo su trabajo? No todo, solo lo que necesita para pasar Me sentaré junto a ella ahí Me amenazó diciendo que iría con Skyler y le contaría todo Y si Skyler supiera que intercambié las entregas Sabría que fue contigo No podía dejar que ella nos hiciera eso Así que me desesperé Le dije que haría lo que quisiera Así es como me metí en este enredo Dejó escapar un profundo y pesado suspiro Olivia Puedo entender el porqué, pero... Escuché... Escuché cómo te trataba a mí antes de que yo entrara Incluso cuando estás haciendo su trabajo para salvar su pellejo Todavía trata tu arte Y más importante, a ti como basura Mis palabras atraviesan el frágil corazón de la chica caimán Su rostro se contrae en un gruñido feroz Incluso cuando sus ojos se humedecen Eres miserable y lo sabes Olivia aparta la mirada de mí Su rostro se arruga mientras las lágrimas brotan de sus ojos Yo simplemente... No sé qué hacer Y ni siquiera sé si puedo confiar en que ella cumplirá su palabra Y ahora que sabes lo que está pasando Mía tiene una soga alrededor de nuestros cuellos La gravedad de la situación por fin me choca Siento como si algo dentro de mí estuviera congelado y ardiendo a la vez Solo quedan seis meses en el semestre No es como si estuviera pidiendo algo imposible Sus ojos recuperan algo de fuego mientras sonríe Tendré que aguantar Seguiré haciendo arte para callarla hasta que toda esta estupidez pase Ha estado pasando por esto durante tanto tiempo Ha estado pasando por esto durante tanto tiempo y todavía... Esto es tan... Me quedé sin opciones y ella también Simplemente balbuceo lo primero que me viene a la mente ¿Por qué no contarle a Skyler lo que Mía te obliga a hacer? ¿Skyler estás loco? ¿Ya viste cómo maneja las cosas por aquí? Especialmente con ese auditor pisándole la nuca Estoy tratando de evitar que me atrapen Bien Bien, bien ¿Y a Dakant? Por una fracción de segundo veo su máscara romperse Su verdadera preocupación es evidente en esos ojos plateados que tiemblan No Olivia hace como si se aclarara la garganta El señor y a Dakant tampoco necesita oír esto ¿Sabes que él podría...? ¡Puedo hacer esto por mi cuenta! Sus puños cerrados tiemblan salvajemente para luego golpearlos contra los reposabrazos Y la chica Caimán hace todo lo posible por ocultar su mueca de dolor De verdad no creo que podamos solucionar esto si no trabajamos juntos ¡No hay nada que arreglar! ¡Te lo dije! ¡Lo tengo bajo control! Solo... Por favor, Incon, necesito que confíes en mí en esto ¡No me arruines esto! Confío en ti Su voz se está suavizando como si ya estuviera completamente agotada ¡Puedo manejarlo! ¡Te lo dije! Sus puños se abren y continúan temblando Tomo una de sus manos ignorando sus indignados balbuceos Mientras la cuno delicadamente en mi palma Sus protestas se apagan hasta convertirse en un quejido de dolor Cuando mi pulgar presiona ligeramente una articulación Todo este tiempo has estado haciendo lo mejor que podías, Olivia Mis suaves palabras le arrancaron un suspiro aún más suave Mia me hacía dibujar para su grupo casi a diario Debe dolar mucho después de tanto tiempo Tal vez lo hace Pero no es nada que no puedas solucionar Entonces, ¿por qué no puedes confiar en mí para ayudarte? No es que no confía en ti, Inko Es que sí confía en todos los demás Así que por favor Deja de preguntar sobre cómo arreglarme No creo que sea tanto como arreglarte Como como ayudarte ¿Sabes? O arreglar las cosas, quiero decir ¿De eso trata todo esto? Olivia se está agotando en este punto Ya está muy herida Puedo sentir su mano todavía temblar Está más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda manejar Solté su mano y observé como ella la retiraba y colocaba contra su pecho Engancho la pata de una silla cercana con el pie y acerco el asiento Lo suficientemente cerca como para poder sentarme justo al lado de la Baryonyx ¿Inko? Creo que estar así junto a ella hace que sea más fácil lo que voy a decir Vuelvo a mirarla a los ojos y le digo lo que pienso sinceramente El señor Yadakan puede ayudar, Olivia Sus dientes rechinan como si contemplara arrancarme la cara de un mordisco Por favor, escúchame Yo... Quiero confiar en ti, Inko, pero... Simplemente tengo miedo de que Yadakan me odie para siempre por esto Él es el único que alguna vez me hizo sentir que mi arte valía algo No puedo perderlo Mira, podemos sacarte de esto Por supuesto que Yadakan lo entenderá, incluso luchará por ti Y si eres tú quien habla, significa que eres tú quien se venga de mía Ella no tendrá poder sobre ti Yo... No puedo abandonar todo de esta manera ¿Cómo puedo confiarte en todo mi futuro? No tienes nada que perder, yo lo tengo todo ¿Puedes confiar en Yadakan? ¿Realmente él dejaría que eso suceda? Mía no tiene motivos para no apuñalarte por la espalda ¿Él los tiene? Por supuesto que no, el señor Yadakan es... Es el único profesor que nunca se ha rendido conmigo Yo también estoy aquí contigo No estás sola, Olivia Pero necesitas aceptar nuestra ayuda Por favor Olivia me mira a los ojos durante unos segundos Antes de bajar bruscamente la cara Entonces su cuerpo empieza a vibrar Casi como si temblara con una mezcla entre frío y miedo Esta es la parte más complicada a veces De ayudar a gente que tiene problemas Porque el mundo no es tan simple como Oh, esta persona es una víctima Y lo hace todo bien Y todo el mundo va mala por él ¿Qué pena? No Normalmente cuando todo el mundo va contra alguien Ese alguien se va a revolver de vez en cuando Y va a cometer todo tipo de errores Y se va a enfadar Y va a odiar al mundo Y va a empezar a hacer las cosas que le hacen a él en muchos casos Ese es el motivo principal por el que no me parecía a mí normal Enfadarme con ella, ¿sabéis? En el tema este del puente Porque cuando hay una persona así No puedes Hacer una casa por el tejado No puedes ponerte en ese punto en plan de ¡Oye! ¡Has hecho muy mal, eh! Porque esto que has hecho te hace... No Porque es verdad que eso está mal Y es verdad que eso tiene que llegar en algún punto A... A... A tratarse por lo menos Y no solucionarse Pero el problema No es ese, ¿sabéis? O sea, hacer eso es como Vaya, tengo un terrible sarpullido lleno de pus Y coger una gasa y quitar el pus No estás haciendo nada No estás tratando la infección El problema real De todo lo que ocurrió Era que ella se sentía Tan sola y tan traicionada Y tan incapaz de confiar en alguien Que tomó una decisión horrible, ¿no? De... De... Intentar demostrarse a sí misma Más que a nadie ¿Veis? Este tío en realidad No le interesaba yo Solo quería ser un famosete Y ahora que tiene lo que busca Ya... Ya le doy igual Y quedarse tranquila Porque, ah Lo sabía No tuve que abrir mi corazón a alguien Que lo iba a romper Entonces Ponerse en plan de ¡Ah! Pero esto que hiciste está mal En ese momento tiene cero sentido No... No tiene valor No arreglas nada ¿Sabes? Es un poco como lo de ¡Oh! Que hay... Eh... Gente que roba pan Pues a la cárcel con el que robó pan E ignoras completamente el hecho De que tanto él como su familia Estaban hambrientos Y no tenían nada que comer ¿Sabes? Ni forma de adquirir Ningún otro tipo de alimento Estás yendo al... Al final Sin tratar el... El inicio Y a... A eso se reduce la cosa Tienes... Que conseguir Demostrarle A esa persona Que eres alguien Quien puede confiar Para lo bueno Y para lo malo Si solamente Le criticas Las cosas malas Que hace Se va a sentir Todavía más injusto Porque es en plan O sea El mundo me jode a mí Y todo está bien Pero cuando yo me revuelvo Y hago algo que está mal Para mí sí que hay consecuencias Es una persona Que está en ese estado Ya no va a querer saber nada más Por mucha razón Que tú tengas No le va a interesar Una puta mierda De lo que tengas que decirle Tienes que ser Un amigo de verdad primero Tienes que ser Sino un amigo Una fuente Fiable Primero Alguien que sea estable Alguien en quien sepa Que puede confiar Es como el tema este de Oh mis hijos me pueden contar Lo que quieran Oh mamá Me gusta un chico de clase Así que a eso vas a clase A ser una puta Pues venga Ven bragas Esa niña nunca más Le va a volver a contar nada A su madre Con buen motivo Pues esto es lo mismo Esto va por pasos Y hay que ser Alguien de fiar Antes de intentar Tratar los errores ¿Sabéis? Olivia me mira a los ojos Durante unos segundos Antes de bajar bruscamente La cara Entonces su cuerpo Empieza a vibrar Casi como si temblara Con una mezcla Entre frío y miedo Olivia Me levanto de mi silla Y extiendo la mano Para agarrar su hombro E intentar consolarlo un poco Está bien Estoy aquí para ti El temblor de Olivia Disminuye Dándome la esperanza De que mis palabras Comiencen a llegar a ella Pero ni dos segundos Después de que esos pensamientos Cruzaran por mi mente El temor de Olivia El temblor de Olivia Se reanuda una vez más A este sigue un ligero sollozo Momento en que noto Que las lágrimas Ruedan por el hocico de Olivia Y caen directamente En su regazo Antes de que pueda Terminar mis palabras Se lanza hacia adelante Y envuelve sus brazos Alrededor de mi abdomen Acercándome Y enterrando su rostro En mi estómago I want to hug that human En ese momento Ella comienza a dejar escapar Lo que solo puedo describir Como un grito lleno de dolor Al principio Me quedo completamente Congelado en el lugar Con las manos levantadas Y los ojos muy abiertos Nada en mi vida Me había preparado Para una situación como esta No, Inko Sabes que tienes que hacer Coloco mi otra mano Sobre el hombro de Olivia Y lentamente me arrodillo Llevándome a la altura De los ojos Entonces Sin decir una palabra Estrecho mi abrazo Dejando que sus brazos Me rodeen el cuello Mientras yo rodeo El suyo con los míos Mi cintura también se acerca más Por su cola con forma de boa Que se ha convertido En un cinturón improvisado Que me une a la chica caimán Hay un golpe de instintivo En mi pecho Rítmico y relajante Darme cuenta de que es su corazón Me hace arder la cara Pero también me hace sonreír Cierro los ojos Y me dejo perder En la calidez del abrazo de Olivia Cuando nos separamos Compruebo nuestro límite de tiempo Mi teléfono dice Que todavía faltan 20 minutos Para que terminen las clases Ojalá y Ada Can Tenga tiempo libre ahora mismo ¿Estás lista? Olivia asiente levemente Me levanto y me dirijo a la puerta Manteniéndola abierta Usando el talón de mi zapato La miro Cuando Olivia rueda Hacia donde estoy Deja escapar un quejido De dolor con cada empujón ¡Ay mierda! ¡Soy un idiota! Una vez que llega hasta mí Olivia me lanza una mirada Muy significativa Aunque realmente No entiendo su intención Hasta que su cola Se envuelve alrededor de mi muñeca ¡Oh! ¡Está bien! Tomando las riendas de Olivia Por ella Nos dirigimos hacia la sala De nuestro profesor de arte En agradable silencio Vaya No puedo esperar A ir a casa Para relajarme Quizá abrir una bolsa De papas fritas El temblor de Olivia Ha caído a dos En la escala de Richter Así que esto está bien Ha visto suficiente mía Como para largo rato Por otra parte Yo también Seguramente nos mataría Si nos viera escabulléndonos Estamos cerca del final de todo Ya casi termina Es el primer momento De silencio que tenemos Solo los sonidos de Olivia Y yo caminando por los pasillos Olivia me agarra la muñeca Con bastante fuerza Supongo que todavía Está bastante tensa Oye Tal vez haya un lugar De masajes por aquí Eso vendría bastante bien Ahora Espera un segundo Solo los sonidos de Olivia Y yo caminando por los pasillos Algo antiguo despierta en mí Un escalofrío gélido Recorre mi espalda Como si hubiera un cuchillo Colocado Justo detrás de mi cuello La caimán se tensa Y gira la cabeza con rigidez Sus pupilas se desvían lentamente Hacia las mías Y la contracción de las mismas Hacia convertirse Hasta convertirse En puntitos de alfiler Llama la atención Sobre el peligro Que me advierten Mis instintos ancestrales ¿Aló? ¿Ustedes todas intentan esca... Luchar o escapar Mis reflejos entran en acción Sin pensar en nada por mi parte Mi cuerpo simplemente eligió huir ¡No! ¡El cuadro! ¡Purpurina! ¡Gracias Miss Fortune! ¡Corred insensatos! ¡No! ¡Al ascensor! ¡Rápido! ¡No! Cuidado que las abre Y si la abres a la puerta Se cierra el ascensor Normalmente ¡Bum! Por un momento Me pregunto Si el ruido ensordecedor De las puertas metálicas Sigue siendo golpeadas Se debe a que mía Las golpeó con rabia O a que chocó accidentalmente Contra ellas persiguiéndonos ¡Cuándo te atrape! ¡Te destriparé a ti Y a todo lo que amas! ¡Mierda! El ascensor finalmente Comienza a descender Exhalo profundamente Olivia lucha por respirar Me pica el brazo Por el agarre afilado de Olivia Menos mal que tengo la chaqueta Sus garras se han destrozado En mi manga Creo que incluso Me está sangrando un poco Me encantan las animaciones De este juego Sacudo un poco mi brazo Y Olivia retira las manos En tono de disculpa Perdón Lo siento Dios ¿Estás bien? No No lo estoy ¿Qué pasa cuando lleguemos al fondo? Mía no se estará esperando Olivia saca la llave de su ranura No se abrirá Simplemente no hagas ningún ruido El ascensor llega hasta el fondo Tal y como dijo Olivia Sin la llave La cámara anticuada Simplemente se apaga Silencio Hay un pequeño hueco Debajo de la puerta Que deja entrar la luz No hay nadie allí Nos sentamos en la cabina oscura Y vacía Durante lo que parecen minutos Estoy presionado cerca de Olivia Mientras esperamos Puedo sentir su cola Enrollarse alrededor de mi tobillo Lo que afortunadamente No desgarrará mi ropa La frase Siete minutos en el cielo Surge en mi mente Y desaparece de inmediato Es una cosa que hacen De que encierran a unos en un armario Para que se besen un rato No sé Juegos de estos Como la botella y tal Hace un poco de calor aquí Shhh Pasos pesados y rápidos Se acercan a nosotros Acompañados por el sonido De papel rasgándose Mía está destruyendo Todo lo que hay en las paredes Será mejor que ustedes dos Sigan hoy dentro Hijos de puta Si oís Ayúdenme a Jesús Raptor Ella está justo delante de la puerta Escucho su respiración agitada Y golpes suaves Mientras intenta poner la hoja Contra la puerta varias veces Intento permanecer Lo más callado posible Pero temo que el Que el parasaurio homicida Puedo oír mi corazón Matilleando en el pecho con horror Mía sin intención De desahogar verbalmente Sus frustraciones Recurre a la mejor opción Terapia física Estamos rodeados Por sonidos de papel rasgado Casilleros abollados Y paredes de yeso rompiéndose En ocasiones Algo vuelve a golpear La puerta del ascensor Olivia y yo No nos atrevemos a movernos Oigo otras voces Mía llamó la atención De más personas ¿Qué mierda estás mirando? ¿Quieres un cuerne magas? Encuentra a alguien rápido La puta jura Estoy harta De ese maldito maletín Con ruedas Buenas suerte pintando Cuando estés comiendo De una pajeta Puta imán Patas de perra Olivia respira profundamente Silencio ¿Qué fue ese sonido? Suena como una serie De crujidos agudos Eso sonó como un taser Oye, espero Oye, todo está bien No sé qué parece Unos pasos rápidos Espero que sea el entrenador Unos pasos rápidos Resuenan desde el fondo Del pasillo ¿Se ha ido? ¿Qué carajo Pudo haber sustado Así a mía? Se oye un ligero golpe En la puerta del ascensor ¿Y hay alguien ahí? Suena agotado Pero... Ah, no Hay alguien ahí Suena agotado Pero definitivamente Es Yadakan Para ahora mis ojos Para ahora mis ojos Se han acostumbrado a la luz El alivio de Olivia Es palpable y compartido Mi cuerpo finalmente se relaja Y prácticamente se derrite Contra la pared Del pequeño ascensor Tendremos que decírselo Es seguro salir Ya está todo bien Bueno Parece que aquí fuera Explotó un cartucho de dinamita Pero por lo demás Está bien Mira a Olivia Que mira fijamente La llave que tiene en la mano Se mueve para desbloquear El ascensor Pero duda Creo que nuestro maestro Es capaz de sentirlo Ya que su voz cansada Lleva el peso de su preocupación Todo estará bien Lo prometo Pero ella no la mete Solo se queda mirando ¿No sabes eso? Olivia susurra suavemente Apenas puedo entenderlo Dios, por favor Introducir esa llave Y abrir Significa contar todo a Yadakan No hay manera De que Mia Deje pasar esto Nada es una apuesta segura No se puede decir nada Con seguridad Ella no puede hacer nada Pero tampoco puede No hacer nada Entonces ella Me mira a mí Como si tuviera la respuesta Me ofrece la llave Sostenida delicadamente Entre dos de sus garras No Esta decisión La tiene que tomar ella Si no No tiene ningún sentido Sería una forma De apoyar Pero entonces No la estaríamos abriendo Los dos La estaría abriendo yo ¿Sabéis? Y al final Eso es lo que La cosa es esa Tú puedes ayudar Pero nunca puedes hacer ¿Sabes? Tiene que tomar ella Sus propias decisiones Mis manos Tómalas de ella Provocando un pequeño grito Ahogado por parte de la chica Incluso con los lentes Oscurecidos De mis gafas de sol Puedo distinguir Sus ojos plateados Llenos de todas las preocupaciones Del último mes De hecho Sus ojos deberían brillar A ver Reflejar muchísimo La luz en la oscuridad Preocupaciones Que habrían sido generadas Debido a nuestra amistad Y probablemente más Cinco Mis dedos se curvan suavemente Empujando la llave Hacia su palma Mis labios se mueven Pero no sale ningún sonido Él no entenderá Olivia Ya sea por mis palabras no dichas O por mi agarre reconfortante Olivia es capaz De reunir el coraje Compartimos un simple sentimiento Y su mano finalmente Se mueve hacia el panel Con la llave insertada y girada La habitación oscura Se estremece brevemente Antes de que la puerta de metal Por fin comience a abrirse Nos recibe nuestro profesor Muy demacrado Con la frente sudorosa Y una extraña vara negra En la mano Era uno de estos Que dejan Para los animales ¿Sabéis? Que dan calambre Olivia se echa para atrás Al ver el extraño bastón Gracias por salvarnos Señor Yadakan No me agradezcas todavía Voy a necesitar una explicación Para todo esto También la necesitará La directora Scaler Se hace a un lado Y nos indica Que salgamos del ascensor Con un movimiento De su batón Vamos Dale tiempo a los conserjes Para que se ocupen Del desorden A la mierda Parece que Mía intentó destruir Todo lo que estaba a su alcance En el pasillo En el techo Una tubería gotea agua Destinada a bebederos y baños Un grupo de dinosaurios Con overalls Dominando Dobla en la esquina Luciendo absolutamente enojados Nuestro maestro los saluda Y comienza a acompañarnos A su salón Toda la adrenalina Se ha desvanecido ahora Y puedo sentir El dolor agudo en mi brazo La mano de Olivia Se extiende hacia atrás Detrás de su cabeza Hasta el brazo Que había agarrado Y sus dedos rodean Delicadamente el lugar Mira hacia atrás Con la boca bien cerrada Pero sus ojos comprensivos Me dicen que lo siente Asiento en respuesta Con una sonrisa reconfortante Claro Me dolió Pero sabía que no lo hacía Con intención de lastimarme Volvemos a mirar Hacia adelante Hacia la puerta del aula De Iadacan Olivia suspiró Y se resignó A explicarle todo A nuestro profesor Y fueron Y lo hicieron Olivia parecía A punto de colapsar Se había tomado Casi una hora Explicando con todo detalle La extorsión de Mía Al señor Iadacan Agarro la cantiplora De Olivia Y se la entrego Bebe todo con ansias Jadeando Y frotándose la garganta Toda dolorida Fue difícil entender Lo que nuestro maestro Estaba pensando Tenía el ceño Fruncido Los dedos entrelazados Y murmuraba para sí mismo Finalmente Con un profundo suspiro Se levanta de su escritorio Y mira el exhausto a chica Tenía la sensación De que estaba pasando algo Pero hasta este punto Deberías haberme hablado De esto antes Lo sé Lo sé Pero ya estamos aquí ahora ¿No? Buen punto Aún así Me preocupa que pensaras Que nadie se daría cuenta Yo No pensé que nadie Se molestaría en mirar Esas cosas pasan Por decenas de ojos ¿Sabes? ¿Qué quieres decir? Tu estilo Olivia Lo noté a kilómetros De distancia Solo estaba esperando Que me hablaras ¿Lo sabías? ¿Por qué no dijiste nada? Quería que viniera de ti No te preocupes No te voy a sermonear Jesús Raptor Sabe que ya has tenido Suficiente de eso ¿Ves? Y a Dakar le sabe Y a Dakar le sabe Por eso me gusta este tío Me alegro de que ustedes dos Estén bien Sí Pensé que nos iba a matar De verdad El señor y a Dakar Sacude la cabeza Antes de sonreírnos nuevamente Ten algo de fe en la facultad Aquí hacemos todo lo posible Por ustedes Con lo que tenemos ahora Sobre Mía Podemos justificar Observarla como un halcón De ahora en adelante Cualquier otra persona A la que estuviera acosando Debería agradecerlo ¿Estás seguro De que ella realmente Se meterá en problemas por esto? En este punto Quedaríamos mal Si no castigáramos a Mía Por este tipo de comportamiento Eso es un alivio Vamos Ustedes dos pueden quedarse aquí Hasta que termine la escuela ¿Estás seguro? Ibas a quedarte aquí Como siempre De todos modos ¿No? Sí El fuerte ruido Me hace caer al suelo Señor y a Dakar Y a Dakar Mira el dispositivo Que tiene en la mano ¿Eso es un taser? Hay un trozo de cinta adhesiva Con algo escrito Protocolo de temporada De celo Para evitar Que se violen Entre sí Los estudiantes Bueno Debo irme A hacer algunas cosas Van a querer Que mi testimonio Este escrito muy pronto Ya que voy a Así que voy a hacerlo ahora Sin ningún cuidado El señor y a Dakar Arroja el arma eléctrica Sobre su escritorio Antes de girar Hacia la puerta No queme ese lugar Vale Quedamos solos Voy y me siento Cerca del fondo Del salón de clases Mirando por la ventana Finalmente dejé escapar Un gran suspiro Que había estado conteniendo Olivia se da la vuelta Para unirse a mí Y sorprendentemente Está sonriendo Tenías razón Inco ¿Hm? Podía confiar en él Nos sentamos en silencio Mirando por la ventana Cuando terminen las clases Observamos a la multitud De estudiantes Regresar a casa No veo a mí Entre las personas Pero Eso no importa Creo que a pesar de todo La vida de Olivia Será un poco más fácil Después de hoy Mientras los estudiantes Salen de la escuela Olivia aprovecha La oportunidad Para relajarse Supuse que lo mejor Sería dejarla descansar Al ver que sus párpados Decaídos Se cerraban por fin Se veía Linda Solo durmiendo Tranquilamente En su silla de ruedas Este todo por los extraños gruñidos Es como un ronquido Solo que podría sentirlo vibrar A través del suelo Con las nubes ocultando el sol Y las luces del salón De clase apagadas A mí también me vendría bien Dormir un poco Pero no puedo cerrar los ojos En cambio Miro por la ventana La capa de nubes Sobre nuestras cabezas Se vuelve cada vez más densa Proyectando una sombra Cada vez más oscura Sobre todo Ligeras gotas de lluvia Golpean contra el cristal No te vuelvas a enfermar ¿Eh? Mierda Debería haber traído el paraguas A medida que pasa el tiempo Las nubes se acercan cada vez más Bloqueando la luz del sol Si Olivia estuviera despierta Pensaría que esto está Que esto está bastante genial Vuelvo a mirarla Quizá yo también podría tomar una siesta Solo un poco ¿Qué fue? Mis ojos se dirigen Hacia las densas nubes del cielo En unos momentos El cristal de la ventana Es asaltado por numerosas Pesadas gotas de lluvia ¡Santo cielo! ¡Santo mi llanto! Afuera los árboles Se mueven casi de manera agresiva La lluvia torrencial Se lleva por delante Varias ramas pequeñas Un paraguas No ayudaría con esto ¿Eh? ¿Qué? Mi teléfono está haciendo sonar Una alarma También el de Olivia Instrucciones para refugiarse Donde estén Durante varias horas La puerta del aula Se abre rápidamente El señor Yedakan ha vuelto Jadeando de forma intensa Con la ropa empapada Aprovecha nuestro momento De sorpresa Para recomponerse Lo mejor que puede Perdón por eso El profesorado está haciendo Un rastrillaje del campus Ahora mismo Aparentemente están Asustados de que ocurra Un monzón en este momento ¿No debería haberse sabido Desde antes? Monzón ¿Eso sucede aquí? Y Adakan señala Su traje empapado Y luego la ventana Como si preguntara a mi Si mía Me había dado un golpe En la cabeza Después de todo Claro ¿Vamos a estar bien? Ah, por supuesto Las escuelas son refugios Pensados para los peores desastres Es más Estás más seguro aquí Que en casa Pero el pasillo de fuera Está abierto, ¿no? Acabo de terminar De ponerle la cubierta ¿La cubierta? Solo mantente cerca De la pared, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Y Adakan sacude su teléfono En nuestra cara Refugiarnos ¿Dónde estamos? Estamos todos atrapados Aquí por unas horas Olivia mete la mano En su bolso Y saca un cuaderno De dibujo Y lápiz bastante desgastado De hecho ¿Por qué no aprovechan Ese tiempo Para ponerse el día Con las tareas? Estoy seguro De que todavía tienes Algún que otro trabajo pendiente Y no se me ocurre Un mejor método Un mejor momento Para hacer lo que ahora Pero ya ha sido un día duro No puedo dibujar O terminar mi sexto mejor Eso también está bien Pero no te estás quedando atrás En una de tus otras clases Tal vez ¡Ah, bien! ¡Me pondré al día en el trabajo! Y Adakan asiente con la cabeza Una vez Y sonríe Olivia guarda Sus materiales de dibujo Y en su lugar Saca sus pesados libros De matemáticas Que coloca sobre la mesa Con más fuerza de la necesaria Seguido de su cuaderno Con un poco de resistencia Por su parte Olivia se pone manos a la obra Mientras tanto Me acerco a ella Por si necesita ayuda Con el trabajo Después de unos minutos Está claro Que su mente y espíritu No están en el trabajo Lo más mínimo Se mueve constantemente Golpea la mesa Con el bolígrafo Y mira alrededor De la habitación Por la ventana Al final Deja escapar un quejido Y cierra el libro de golpe ¡Ah, esto apesta! ¿Puedo por favor hacer algo más? Y Adakan Que había estado ocupado Calificando algunos papeles Se aleja bruscamente De su trabajo Y mira a Olivia Mientras se frota la barbilla Bueno Hay otra cosa En la que podrías ayudar De hecho Necesitaría la ayuda de ambos Incluso podrían considerarlo Una tarea Por puntos extra ¡Oh, Dios mío! ¿Qué nos va a pedir Adakan? Lo sabremos en el próximo episodio Porque el final este No fue el final De hecho Ni siquiera se hicieron novios Hubo un par de momentos En que pensé que sí Pero al final no ocurrió Así que parece que Nos quedó un capítulo más O a lo mejor dos Esto al final O estoy tardando yo mucho en leer O va a ser más de las seis horitas Que se suponía que era ¿Eh? Porque de hecho Creo que ya llevamos unas siete En fin Gente Os quiero ¡Chao! Like Aunque ya sea serie Para que yo sea feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!